Familia, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos, chavales, un nuevo directo de El Spin y Mura. Ahí estamos en Conquistando Inglaterra, vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Debutamos en Liga Pro también en FA Cup, que justamente es el primer partido al que vamos a ir a medirnos en el día de hoy al Barwell. Ya sabéis que esta serie tiene la peculiaridad, que a partir de ahora tendrán seguramente también las futuras, de jugar en función de la táctica que nos saliera aleatoriamente al principio de la serie. Salió este estilo, que ya sabéis que es de vía rápida, que viene perfectamente ahí como anillo al dedo, de cara al fútbol inglés. Y bueno, lo que haremos seguramente en función de cómo juega el rival, según los analistas, y en función de la táctica rival, pues empezaremos con un estilo u otro, de por sí, o de entrada o por defecto, este es el estilo principal de las tres que hay, ¿de acuerdo? Que son estas tres, las vimos en el anterior episodio. Veremos a ver qué tal, pero ojito, porque el Barwell tiene una curiosidad, que bueno, aparte de no tener directamente Liga, que está directamente, pues eso, división de honor central de la Liga Sur inglesa, mira quién tiene como jugador clave, tío, Max Bramley, que fue mítico, creo que de la serie del Kiddy, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que a este chaval le fichamos con el Kidder Minster. En el FM pasado ha llegado libre del Barwell, estuvo cedido un año en el Telford, creo que en el FM 18 o 19, ¿no? Mejor dicho, apuntaba mejor, bueno, en el 20, que me estoy calentando, apuntaba mejor que en este 21, que ya estamos ahí, con la salida del 22, que ayer se oficializó con un vídeo que, por cierto, he puesto en redes sociales y tal, y ya no sé ni en el día en el que vivimos, ¿no? Ni en el año tampoco. Max Bramley, me suenas, tío, me suenas de esa etapa de, como digo, del Kiddy, ¿no? Parece que tiene un potencial soberbio, la calidad actual pues no tiene pinta de que sea demasiado buena, pero creo que Bramley nos vino muy bien, creo que por la cuarta o tercera división de esa mítica serie, donde ya logramos empezar en sexta división y llegamos hasta Premier League sin cambiar de equipo, siempre con el Kidder Minster de chiquitito, ¿no? Así que familia, vamos a darle candelas a Spinny Moore, Barbell, a ver qué tal, sábado 3 de octubre de 2020, hoy se juega ese partido, está todo perfectamente bien gestionado a priori. He visto que el entrenador del Barbell va con una formación preferida 4-4-2, un estilo de control de posesión, estilo directo. Vamos a ir con nuestra mejor opción, la cual hemos ido entrenando durante toda la pretemporada que jugamos en el anterior episodio, de donde, oye, pues mucho empate, también es cierto que eran contra rivales fuertes algunos de los últimos, una victoria al final, bueno, 50-50, ¿no? 4 empates, una derrota y una victoria, está ahí, está ahí, está, digamos, equilibrado de acuerdo en cuanto al tema del registro, ¿no? Lo dicho, vamos a ver qué tal, pusimos en práctica la pretemporada siempre esta táctica, así que lo dicho, vamos a ir con lo que mejor tenemos preparado de cara al partido y a ver qué tal. Lo dejamos todo perfecto en cuanto al once, en cuanto al plantel suplente, no queda nada más que darle caña y debutar con este nuevo equipo en la comunidad. Es Spin y Mura, familia, voy a poner por ahí predicción ya para que podáis ir participando y vamos a ir dándole a la previa a ver cómo va la cosa, ¿no? ¿Qué pasa, Jorge? Bienvenido, muy buenas, Sergio, bienvenido también a Jaime, ¿qué pasa, Franco? ¿Cómo estamos? ¿Qué hice el Eloy? Bienvenido, muy buenas. He visto un vídeo tuyo de 2018 con el Betis, puede ser, mucho mejor ahora, ¿no? Me alegra que te guste el cambio, tío. Para los de Sudamérica, buenos días, acá en Chile son las nueve, hizo por ahí Franco, muy buenos días, Franco, no eres el único de allá. El arquero del Kidi era Alex Bass, pero Bramley estuvo un tiempo, creo, ¿no? O igual le fichamos, o igual Bramley fue de una serie del FIFA, qué sé yo, pero lo he tenido en algún que otro equipo, ya sea de FIFA o sea de Fútbol Manager, ¿no? ¿Aquí puedes cambiar el equipo durante la serie? Sí. ¿Qué pasa, Fuentes? Bienvenido, muy buenas, bienvenidos todos, familia, como digo, tenéis ahí predicción activa, vamos a darle caña y a ver qué tal lo hacemos en nuestro debut en la FICAP, donde nos han pedido, si no recuerdo mal, llegar a primera ronda eliminatoria, ¿no? Estas son rondas previas, ¿vale? Así que no se consideran como primeras rondas todavía. Vamos al lío, familia, volvemos a Inglaterra oficialmente, después de mucho tiempo, ¿eh? Yo creo que fue el periodo de tiempo más bonito que hemos disfrutado. Yo creo que estaban en Fútbol Manager, ¿no? Porque fue, digamos, una serie completa en directos, una serie de menos a más donde fuimos creciendo también como comunidad y tal. La verdad que marcó muchísimo, yo creo, que en el canal y es un placer enorme volver aquí, ¿no? Empieza el Barwall con ocasión. Empiezan sin posesión, pero con ocasión. Y tenemos ya jugada. Ahí está el Spanibur. No me pongas esto, hombre, por favor. No me pongas esto, por favor. ¿Cómo está esto? Jugada clave. Todo esto está bien, ¿no? Pues venga, vamos al lío. Ahí está un Mali. Vamos a ir poco a poco haciéndonos con los nombres del equipo. Mali que la mete larga buscando el desmarque de nuestro hombre objetivo de ataque. Aquí llega Taylor, el 9, que la empala. Tapona el Barwall y es saca de esquina. Que dice el angelito. Muy buenas, tío. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Ahí la va a tener de nuevo el Spanibur. A ver si sale el balón parado, ¿no? O Mali que la cuelga a la olla al remate. Ramshaw la saca Omotola o así se llama. Tengo que cambiar el balón parado, chicos. Lo haré después del partido, ¿vale? Después de este partido. Espero no haga falta hacerlo aquí. Pero lo haré después de este partido para poner nuestro estilo de balón parado de libretita de Mike Tyson, ¿no? Es un estilo que nos gusta hacer y para adelante, ¿no? Bueno, vamos a decirle por aquí que vamos a animarles, yo creo, un poquito. A ver qué tal. Bueno, reaccionan ahí, ahí. Que nadie está un poquito espesito. Pero bueno, el resto, sobre todo en ataque, reaccionan bien. Tenemos más ocasiones por ahora que el rival. El XG es mejor también. La posesión es mejor. Aunque, bueno, nos da un poco igual realmente. De hecho, voy a poner estilo equilibrado ya, ¿vale? Ya sabéis que partimos en cauto porque es como... es la táctica, por así decirlo, ¿no? Voy a poner estilo equilibrado y voy a volver a animarles. Ahora reaccionan un poquito mejor de manera global. Y tenemos de nuevo otro balón parado. Mali, que la cuelga buscando a Tate. ¡Ojo que se va al suelo! El VAR. Aquí no hay VAR, ¿no? Aquí no hay VAR, familia. Aquí directamente lo que diga Bamisa, Andrew Miller. Pues se viene el penalti. No hemos señalado ni siquiera lanzadores ni nada. La tiene Kennedy, nuestro buen portero de discotecas, ¿no? Ahí va mi hombre Kennedy. La pega del 7. ¡Vamos! Se adelantan los locales. Gol de Spinimur. Gol de Jason Kennedy. Ahí está. El primero de la FI Cup. Así gana Spinimur. Así ganamos, ¿eh? Fucking go. ¿Se va a poner en perfil del manager o algo de preferencias de un equipo de mayor prestigio o algo? En el perfil del manager o algo, pero preferencias en qué sentido. ¿A qué te refieres con eso, Eloy? Penalti se vino. Pura magia de Kennedy. Una bestia, de luego. Como monta el carrito, ¿eh? Espectacular jugador, ¿eh? Bueno, siguen llegando ellos. No voy a decirles nada. Me quedo tal cual. Están jugando bien. Un 7 por ahí. Kennedy, 7,1. Mewk o Mewk. Mewk, ¿no? Mewk o algo así. Esa era la pronunciación. Qué sé yo. Bueno, inventan pronunciaciones de chiquitito aquí, ¿no? McKenna, que no está jugando demasiado bien. Ya sabéis que McKenna en principio, pues no... Creo que no era el titular, ¿no? Venía con sanción el que hemos traído cedido por ahí. Y voy a decirles que, bueno, que no se conformen ahí fuera. Que no han estado mal, pero que lo pueden hacer un poquito mejor. Así que venga, vamos a la segunda parte. A priori es el plantel titular a excepción de McKenna, como digo. Que suple al chaval este que venía cedido. Pero que tenía sanción probablemente de la temporada anterior, ¿no? Ahí está Mewk y la pone para O'Malley. Balón largo buscando a Taylor que se desmarca. Ojito del killer. Bramley Corner. Ahí está Agustín que hizo la gap. Estuvo muy ocupado y no podía entrar a tus streams, Agustín. Me alegra tu vuelta, hombre. Volví al FM hace poco y te encontré aquí en Twitch. Me estoy viendo todos los capítulos de la Roma. Buen contenido. Gonza, me alegra un montón de que vuelvas a Fútbol Manager, de que descubrías el canal. Y espero que disfrutes la serie, tío. Tanto la de Roma como esta. Que es conquistando Inglaterra. Que es decir, arrancamos, ¿no? Anderson que la aguanta. Ahí toca para Tate atrás. Ahí está Mewky. Creo que es Mewky, ¿no? Tiene un jugador lesionado. Que se la quita de en medio. Ojo, esta gente también va a la vía rápida. Omotola. Ahí avanza unos jugadores de ataque. Que este equipo rival, Tate, que se calienta. Y ojito que igual le señalan a Amarilla, ¿no? De hecho, sí. Ahí lleva Amarilla. Vamos a hablar con él. Vamos a decirle que se relaje un poquillo. No puedo suavizar. Me cago en la leche. No, no. Pues quita central defensa y suaviza. Ahí, ahí. Que el práctico mete patadas fuertes, eh, el tío, eh. Joder, eh, con los prácticos. Me cago en la leche. Bueno, pues es lo que tiene. No quiero modificar demasiado el estilo, ¿vale? Porque es lo que hemos hablado, ¿no? Tienen una familiaridad que no es muy buena. Y juegan en función a, pues, lo poco que han aprendido de la táctica y tal. O sea que, bueno, no quiero cambiar las cosas. A ver si van a empezar a jugar peor todavía, ¿no? Tenemos cinco cambios en la primera temporada a priori, ¿no? Voy a quitar, de hecho, al Tate este por el Bubble. O Bubbly, o como se llame. Badly. Solo pierna derecha. Y el McNair y este solo derecha. Bueno, están los dos ahí cortados por la misma tijera, ¿no? Eh, Rapshaw no está muy allá. Vamos a meter por ahí a Spencer. Que a priori me lo ponían como titular, pero yo decidí cambiarle. Y probablemente McKenna le saque luego, ¿no? Aunque no sé, ya veremos, ¿no? Bueno, aplicamos ahí los cambios. Y ya os digo, creo que tenemos más cambios disponibles. Pero bueno, ya sabes que yo con tres me sobra en principio, ¿no? A menos que haya lesiones o algo, ¿no? Ahí está O'Melly, que se la quita de en medio el cuero que va para Cotterill. Pelotazo arriba, que rechaza a Badly. Es Dunkley el que toca para Newell. Ahí está tocando la del Barwell. El 2 que avanza el lateral, que trata de centrar y tapona la defensa de Spinningmoor. Dunkley la vuelve a colgar para McDonald. Llega en Sevich al palo. Uy, chavales, la salvada, ¿eh? Voy a pedirles un poquito más, ¿eh? Que se me están un poco relajando, ¿eh? Vamos a pedirles un poquito más. Si venga Sagrada a ver si anima un poquito, porque cuidado, ¿eh? Está siendo un debut por ahora positivo, pero duro, ¿no? Voy a parar un momento por aquí. Lo de la alineación del rival me da un poco igual. Aquí pondría igual, quizá, últimos resultados. Creo que es lo que... Así es como lo hacía, ¿no? A priori, ¿no? Y aquí pondría visualizador. No sé muy bien lo que ponía por este lado los partidos de Copa, ¿eh? ¡Vamos, Ignacio! ¡Enorme! Joder, cómo molan esos corazoncitos, ¿no? La primera que regala Ignacio en el canal. Muchas gracias, Ignacio, tío. Regalado en su edición ahí a Roberto. Disfrútala, Roberto. Y muchas, muchas gracias, tío. Espero que todo muy bien, Ignacio. Bienvenidísimo. Un día más. ¿Qué pasa, malos? Bienvenido. Muy buenas. ¿Qué espero del F22? ¿Ganitas ya? Pues espero que sigan por la misma línea, la verdad. Tampoco espero mucho dentro de cada vez, ¿eh? Seguir disfrutando del videojuego con mi gente, ¿no? Ya que estamos jugando en Inglaterra, ¿sabéis que en cuarta inglesa hay un equipo que es vegano? Sí. El Forest Green. Vamos ahí, ¿no? Que no se diga. ¿Qué ponía aquí, tío? ¿Alguien se acuerda? Ponía clasificación aquí, creo, ¿no? Y aquí últimos resultados, creo. Últimos resultados y clasificación, pero... Pues no sé qué poner. Datos del partido mismo dejamos puesto y ya está, ¿no? ¿Sabes por qué no puedo poner otra cosa, no? Y luego ya en los partidos oficiales de liga pongo aquí la clasificación y fuera, ¿no? Bueno, voy a hacer el último cambio ya. Vamos a quitar a... Bueno, Forbes no está muy allá. McKenna no me termina de convencer. Voy a meter a Forbes arriba y McKenna por McLean, ¿vale? Y dejo al chaval ahí arriba que en un principio dijisteis también que os gustaría verle de extremo y tal, derecho. Que centraba bien y tal. Vamos a probarlo a ver qué tal, ¿no? Voy a pedirles enfoque. No reacciona muy allá, a excepción del delantero. Y vea que se puede, familia. Una sola amarilla. Estamos ahí, estamos ahí, ¿eh? Que toca ahí en FIFA. Hoy toca Sevilla. Lo he puesto en redes sociales, Ignacio. Sevilla, Sevilla. Siempre, siempre que... Si me seguís en redes sociales justo antes de abrir, comparto lo que toca del día, la hora. Un poco lo que se espera que hagamos, así más importante. O Mali con ella. Ahí está el 3 atrás para Kennedy. El autor del único tanto del partido de pena máxima. Así ganamos, sí soy. Mouki que la juega a la derecha. Percival corta y escuerda de Hickey. Ahí está el Barwell. Balón largo que corta de nuevo. Kennedy es una bestia, ¿eh? Menudo figura, ¿eh? Qué crack, ¿eh? Padre de familia. Entregado por la causa. Fontanero desde chiquitito. Un grande. Semiprofesional, ya sabéis, ¿no? Aquí no somos profesionales del todo, ¿eh? Mouki con ella. Avanza el 8. Ahí la puede tener. La puede empalar. ¡Uy! Voló el portero, ¿eh? ¿Qué pasa, Robertillo? Muy buenas. Disfruta de la sub de regalo, tío. Pero ese FICAP no puede poner, claro, no puede poner clasificación. Por eso he puesto datos del partido y ya estaría, ¿no? Claro, claro. Eso era el Liga, Agustín. Exacto. Balón arriba. Regalo al Percival este. No sé el portero que hace con su vida. No voy a empezar a toquetear cosas de la táctica porque tampoco, ¿sabes? Tampoco voy a coger y voy a cambiarlo todo, ¿vale? Ya eso es un poco... Ojito Spencer, eh. Vaya, balón filtrado para Taylor Soberby. Ojito a los 9 que se mete. Bramley tapa. Más que nada porque ahora si me pongo directamente, vengo para acá y ahora pongo al portero, ¿sabes? Bueno, chuta el largo el cabrón, ¿eh? Me pongo... Es horrible esto. Me pongo al portero a decirle que no chute, ¿sabes? Ya me entendéis. O sea, que prefiero dejarlo como está, tío. ¿Sabes? Porque si no, de hecho eso lo podemos también... Ojo, Taylor está en todas el delantero. Este es bueno, ¿eh? Eso podemos realmente ajustarlo en cierta medida también. Como que algunos ajustes no... En fin, no lo he puesto ahí. Lo dejo un poquito ya para gustos colores, ¿no? Pero ya os digo. En principio no tocar demasiado eso porque si no, si cada vez que entro un partido voy a quitarlo de que chute largo el portero porque soy consciente de que en meta, en el FM es mucho mejor jugar en corto. Voy a quitar a los centrales prácticos y le voy a poner central defensa. Al final, para eso, pues juego ya mi propia táctica y fuera, ¿no? Entonces, no quiero hacer como tal eso, ¿no? Así que bueno, intentaré tocar lo mínimo en cada partido, ¿no? Buena victoria, buen resultado. Eliminamos al equipo de Max Bramley. Como digo, sonado en el canal. No sé por qué serie, si fue por FIFA o por Fútbol Manager. Pero bueno, buen partido. Pongo por ahí el resultado de la predicción. Me comentan por ahí que hay forrada. El bueno de Axel se pone hasta arriba de Chirito. Y creo por ahí la siguiente predicción para que podáis ir participando, chavales. Vamos, Penny, decían por ahí, ¿eh? Las normas y objetivos de la serie lo explicaste al principio del directo, sí. De igual manera, si pones exclamación Serie FM ahí en el chat, te va directamente a un link donde puedes verlas, ¿vale? Bueno, por aquí aceptar las cesiones que hicimos de jugadores a coste cero el episodio pasado, ¿vale? Que fueron bastantes, de hecho. Pinimus logra asegurarse la victoria en el partido. Vamos a la segunda ronda a priori, ¿no? Se sorteará el 5, el 10. O mal impresiona, recibimos 3.690. Una barbaridad de dinero, ¿eh? Increíble, ¿eh? Bueno, aceptamos por aquí, familia, y vamos a ir avanzando a ver qué se viene, ¿no? Bueno, os pregunto, tío. Durante los partidos, ¿cómo nos lo montamos, tío? O sea, la regla principal ya sabéis qué es. El estilo que salga es el que llevamos a cabo y ya está, ¿vale? O me obligaríais durante el partido a no cambiar las instrucciones tácticas, o qué haríais. O sí o no. En principio lo he dejado en plan, oye, pues si quieres cambiar, cambia. Mientras más cambies, en principio peor van a jugar. Pero como digo, tampoco quiero hacer un sota caballo y rey de siempre acabar haciendo lo mismo. Sabes, lo dicho, lo que te digo, ¿no? El tema de, pues qué sé yo, distribuir en corto, a lo mejor distribuir con más rapidez. Bueno, no voy a entrar al tema, ¿va? Voy a dejarlo como está. Creo que mejor así, ¿no? Mejor dejarlo así y ya está, ¿no? Primera victoria, sí, Skoru, bienvenido. Mejor dejarlo así y ya está. Aunque como digo, me va, me va, el dedo me va, se me va a soltar bastante de cara a algunas cosas que están muy mal. Como lo de meter el pelotazo en largo. Pero bueno, el hombre objetivo, tío, en cierta medida, nunca ha jugado con pelotazos en largo desde el portero y igual pueden salir bien, aunque este portero es lamentable y probablemente acierte uno de 30, ¿no? Ojito que viene por ahí ya el kiddy, ¿eh, familia? Y bueno, esto es lamentable. Hacemos un entreno total y jugador de campo y ya está, ¿eh? Voy a dejar las hápticas por defectos, chicos. Voy a dejar las hápticas por defectos. Que lo cambies ya en el partido ya es hándicap, sí. Por eso creo que en verdad mejor dejarlo así y ya está, ¿no? El partido entre el kiddy está en directo ya, ya mismo llega, ¿eh? Cambia lo que tengas que cambiar. Este es un juego de estrategia, no de habilidad. Hice por ahí Chinky. Sí, pero durante el partido, ¿vale? Previo al partido no. Por el tema de tener un estilo muy marcado, ¿vale? Es que es lo que te digo. Al final quiero hacerlo así porque si no, no haría varias series. Y si no, siempre acabaría jugando de la misma manera, de la misma forma y de esta manera como que me obliga, digamos, a seguir un patrón concreto, ¿no? Que creo que está guay, tío. Y durante los partidos, pues sí, lo vamos cambiando y ya está. Me parece bien. Supongo que Chinky se refería también a eso, ¿no? Bueno, sorteo todos los equipos, señores. Que hay mucho texto aquí. Mira el kiddy, ¿eh? Me he ido directamente al kiddy, claro. La típica, ¿no? Nos toca contra el Newton Borough. Otro equipo que tampoco tiene liga. Bueno, pues ni tan mal. Perfecto, ¿no? Que hablas del partido. Perfecto, perfecto. Sí, pues yo creo que sí. Que haremos eso y fuera, ¿no? Aquí tenemos tres partidos en una misma semana, ¿eh? Guau, ¿eh? Hacía tiempo ya de eso, ¿eh? Tres partidos en una misma semana. Cuidado, ¿eh? No hay entreno directamente. Jugar y ya está, ¿no? En verdad mola, tío. Empezar en el auténtico barro de verdad, ¿eh? Porque con el kiddy dentro de lo que cabe eran profesionales dentro de lo que cabe, como digo, ¿no? Bueno, se viene este chaval. Se viene Scott también. Metodos Woodwards. Ahí a porrillo. A ver qué tal son cuando lleguen, familia. Este no tiene muy buena pinta, aún así le damos la bienvenida. Este es co-delantero de 19 añitos. Bueno, le damos la bienvenida. Aquí llega este Sian Scouts. Bueno, son jóvenes con potencial, pero ya sabéis que el potencial es un poquito... Y que no vale para mucho. No puede tener más de seis jugadores con sesión a lo largo de toda la... Durante la temporada. ¡Ojo! El defensa se malogra, ¿no? Solo podemos tener seis sesiones, tío. No sabía eso, ¿eh? Ojito, tío. Yo pensaba que había ilimitado, al igual que el número de inscripciones. Pues mira, ahí está el dato. Yo no lo desconocía. Igual luego cuando ascendamos de divisiones, ahí te quitan el límite de sesiones. Pero no sabía yo esa mierda. Bueno, está bien saberlo. Es que nuestro delantero es mi padre, ¿no? Sabes, no disfrutarán de partidos, pero bastante ambicioso. Y yo creo que al final palia un poquito eso, ¿no? Bueno, vamos a ir avanzando a ver qué tal. El York y Derminster ahí estaría. Así que bueno, a ver cómo la cosa. Dawson informa sobre el entramiento de Spinny Moore. Ok. Y reunión táctica, ¿no? Estoy pensando en cierta medida. Y si las dos tonterías que a lo mejor yo creo que tocaría, aceptando el handicap negativo durante los partidos, las arreglo, las arreglo y las guardo y las cargo in-game. O sea, en partido para que luego al 6 del partido se me descargue. ¿Más uno eso o qué? Y así cambio las dos tonterías que no me gustan. Que son, por ejemplo, que el portero meta un pelazo al hombro objetivo. Que es que esto no va a funcionar. Es que esto no va a funcionar. Es que esto no es una pérdida, ¿eh? Es una pérdida, ¿eh? Y alguna cosa más, ¿no? Igual, ¿no? ¿Sabes eso? A lo mejor los centrales prácticos ponen los centrales defensas. Y quizá alguna tontería más, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Y lo dejo así como guardado, que va a efectuar un handicap negativo. Porque ellos vienen jugando a otra cosa. Pero creo que va a beneficiar, ¿no? Luego, sorry, texto. Pero tengo que meter... Bueno, mira, voy a pasar del tema. Es que no están ni entrenando. Fuera de cámara me lo voy a apuntar. De hecho, me lo voy a apuntar por aquí. Poner entrenos... Bueno, roles... Individuales a los jugadores para los entrenos. Como tampoco esto va a sumar mucho. Lo hago fuera de cámara si hasta ahí no os meto tanto texto, ¿vale? Bueno, pues partido contra el Gloucester. Esto ya es debut en sexta división, familia. Así que, pues lo dicho. Ahora vamos a poner en práctica lo que os decía. Virko en el mismo estilo. No he visto muy bien a qué juega el Gloucester. Su entrenador es Paul Groves. Que va con un... Uf. Va con un cerrojo que te cagas, ¿eh? Y en la lista que está, ¿fumando almendras o qué? Vía rápida. Creo que más uno, tío. Creo más uno y le meto... A ver, puedo mirar... Esto en verdad está guapo, ¿eh? Porque ahora voy a ver... Mira, ¿veis cómo van? Van con un cerrojo que es todo asco verlo, ¿eh? No entramos ni de coña, ¿eh? Me sobra en esta táctica... Me sobra para este partido el Kennedy este, la verdad. Aquí, ¿eh? Entonces, más uno y vamos con este estilo y metemos un delantero aquí. Y jugamos con la 4-4-2. ¿O qué? ¡Buah, esta partida va a volar mucho! Esta partida va a estar muy guapa, ¿eh? ¡Ostras, eh! Estoy volviendo tibio, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? ¿O qué? Y además va suplente el cedido este delantero centro que hemos traído nuevo, ¿no? Kennedy, le damos las gracias por el golito, ¿no? Y metemos otro delantero arriba porque van con una defensa de 5 y nos van a barrer, ¿no? O sea, es así, ¿no? Vamos a... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué emoción! Increíble. Vale, a ver, Kennedy. Kennedy hará la movida. ¡La movida! Es... Es... ¿Qué hacer con Kennedy? ¿Si meterle o no? ¿Sería por Ramshow en todo caso? Sí. Sí. Me sirve. Kennedy... Kennedy se tiene... No puede quedarse fuera, ¿no? Básicamente, ¿no? Y Ramshow está aquí, ¿no? Vale, Ramshow en principio le cambio por Spencer y a su vez Spencer le cambio por el delantero que acaba de llegar. Viene con un 7,04 el delantero, ¿eh? Agüita, ¿eh? Es el Joshua Scott. ¡Guau! Es malísimo. Por lo menos es delantero presionante. Es lo peor este tío, ¿eh? ¡Ostras! ¿A quién hemos traído? Bueno, confirmamos que el método Woodward tiene algún que otro fallo, ¿eh? No siempre funciona, ¿eh? ¿Holish? Y sí, bueno. Y quieren pedir... Quieren pedir el... No, no es listo el representante, ¿eh? Bueno, o quien sea, ¿eh? Es horrendo este tío. Estamos en Sexta Edición, sí. El Anordon, el Kid y demás. Lamentable, ¿eh? Bueno, por lo menos a ver. Algo es algo, ¿no? Thompson también puede ser delantero. Creo que jugaría Thompson de delantero, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? De hecho, creo que voy a hacer una cosa. Scott, bienvenido al pozo, crack. O sea, me voy a traer al... ¿Quién era el jugador de banda que no ha llegado todavía a debutar? Porque este era Dan Muni. Dan Muni por McKenna. Ahí está. McKenna es el... McKenna no, ¿eh? Ah, McKenna sí, que el otro es más clean. Todavía me tengo que hacer con los nombres, chicos. Poco a poco, ¿no? Vale. Ok. Vale, pues ya está el equipo. ¡Wow! Esta partida va a estar muy guapa, ¿eh? Me la estoy gozando ya y no hemos empezado todavía. Bueno, vamos al lío, ¿no? A ver, lo único que habría que modificar de aquí sería el tema del balón parado, ¿no? El tema del balón parado, que también es mucho texto, pero hay que hacerlo, chicos. Sorry texto, pero hay que hacerlo. Esto es una mierda, ¿eh? Es una mierda gorda, ¿eh? A ver, vamos a hacerlo rápido, tío. Primer palo. Me traigo... A ver, en principio, en la 4-4-2. Tenemos los defensas aquí. Vale. Tenemos al recuperador aquí, que este tío va a estar colocado por aquí, ¿vale? Este hombre, que es el que está en la izquierda... Bueno, a ver. Defensa central, no sé cuál es de los dos mejor rematando. Cabeceo 12. Cabeceo 12, alcance de salto 11. Vale. Este tío se queda aquí. Y este tío se viene aquí. Vale. El delantero, uno de los dos, que sea este, que es el más grande, ataca al segundo y este se queda aquí marcando el portero. Y estos dos adelantan. No. Estos dos no adelantan. ¿El de la izquierda dónde está, tío? El de la derecha se viene aquí, a recibir en corto. Vale. Y la va a colgar siempre... Vale. Este está aquí. Este está aquí, que le voy a poner que es adelante. Ahí está. Me sirve. Me sirve. Vale. Entonces, lo que voy a hacer es... Lo que voy a hacer es... Colgarla aquí siempre con un diestro. Siempre la va a colgar un diestro, creo, eh. En mis tácticas. Siempre la van a colgar los diestros. Bueno, voy a ver cuál es mejor. A ver si es un diestro o un zurdo, y si no, pues me acoplo. A ver, Múnico, ¿qué tal es? En saques de esquina, 8. Anderson, 6. Bueno, pues ya vamos viendo un poquito la movida, ¿no? El suplente de Múnich sería McKenna, que tiene 7. Y el suplente de Anderson, no sé ni quién es. La verdad, Julio. El suplente de Anderson es Blakeham, creo que... No. Es... No hay. No hay, ¿o qué? En serio. Really, Múnico. Really. A ver, espérate. Un zurdo, ¿no? El Grace este. Este ha venido cedido. Harry, Harry Grace. Zurdito. Saque esquina, 4. Bueno, confirmamos que tienen que centrar los diestros, creo yo, eh. Luego, aparte de él, tendríamos a Thompson, que es diestro, o sea, que olvídate. Saque esquina, 7. Nada, aquí en este equipo tienen que centrar los de la derecha, eh. McLean, que es diestro también. Nada, el suplente es el Grace este. Oye, pues bendito suplente que hemos traído, en verdad. Va a ser útil, ¿no? Vale, pues ya estaría. Va a centrar siempre el diestro, ¿vale? Entonces, tengo que buscar al MD. Bueno, directamente me vengo al balón parado. Y busco el diestro, ¿vale? Ah, vale, vamos a ver. Libres, corners. Corners, sería... Vale, estos son centrobampistas que no quiero, ¿vale? ¿Este qué es? Eh, lateral. No, no quiero. Vale, sería Scott. Sería el primero. Eh, Muni. Es, este tío es zurdo. ¿Cómo? Ah, entonces no, me estoy liando. McKenna va aquí. Y Muni va por Anderson. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad, tío. Es verdad, ¿eh? Ojito, ¿eh? Entonces, realmente, tenemos a un zurdo, que es este. Que tiene saque de esquina 8. Y el suplente es Harvey Rice. Que tiene saque de esquina 4. Holy shit. Saque de esquina 7. Y el diestro por ahí podría ser perfectamente Thompson. Que es extremo también. Saque de esquina 7 también. Bueno, es más... Es más completito. Vale, pues sí. Los diestros. Siguen siendo los diestros. Vale, pues balón parado. Me quito este y me busco los diestros. ¿Vale? Corner sería... Scott es delantero, tío. ¿Por qué me ponen a Scott? Nada. Este tampoco. ¿Quiénes son, tío? Que ni me acuerdo. Hall, nada. McLean. Y el suplente que sería... Thompson. Y luego tengo creo que otro más, que es diestro. Vale, el... No, McLean no es, tío. Es McKenna. Madre mía, con las carencias, eh. ¿Dónde está McKenna? Aquí. McKenna el titular. Y luego el suplente que es Thompson. Y luego unas malas puedo poner a McLean también. ¿Vale? Pero McLean no lo quiero poner porque es lateral. Voy a dejar estos dos solos. Que son los que normalmente van a jugar ahí, ¿vale? Luego el tiro libre me da igual y el saque de bando me da igual. Solo cambio eso. Y me vengo al tema de penaltis. Voy a quitar estos tres. Y ya ponen en penaltis a ver quién los tira mejor del equipo, ¿no? Blakeman, Thompson, Muren, Kennedy. Y luego ya, pues, Taylor que es el delantero. ¿Vale? Y luego ya de aquí tendrían cinco opciones. Puedo poner a los tres en realidad. Ya está, ahí tengo ocho. Ok, pues tendríamos ya lo que viene siendo el balón parado. De este lado. Ahora hay que hacer el del otro lado, ¿vale? Vamos para allá. Ponemos. Primer palo. El MI se acerca. El MI estaba adelantándose en principio en este estilo, ¿no? Ah, directamente no lo he traído. Claro, 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 claro. Vale, pues me lo acerco. Ahí está, recibir en corto. Perfecto. Vale, entonces el MI siempre va a estar recibiendo en corto. ¿Vale? Metemos ahora aquí. Aquí hay un MC que se queda por fuera. Que no sé cuál es de los dos, por cierto. No, este no me vale. Tiene que ser el otro. Tiene que ser el recuperador. Ahí está. Vale. Entonces, este por este. Moverse por fuera. Y este le pongo que se adelante. Vale. Entonces, al primer palo va... Este era. Y este se pone aquí. El delantero. Que era este. Marca al portero. Este tío ataca al segundo. Y este tío adelanta. Perfecto. Vale. Vale, pues de esa parte ya está. De esa parte ya lo tenemos. Ahora vamos a irnos a... Bueno, voy a guardar partida, ¿eh? Porque esto es mucho texto, ¿eh? Vamos a guardar. Esa parte ya lo tenemos. Vamos a la segunda, señores. Y ahora aquí, organizándolo, sería este por este. Muller le cambio por... Mismamente Ramshaw, ¿vale? Ramshaw es el que estaba ahí. Venga, y arreglamos esto también. Saques de esquina. Ataque izquierdo. Vale, el M este le ponemos en primer palo. Yo creo que esto es algo que... A ver, que la gente que es muy activa en el canal, pues igual. Es demasiado texto. A lo mejor, no lo sé. Pero para la gente nueva le va a venir muy bien, ¿eh? Ver cómo gestionó esta mierda, ¿eh? Vale, el delantero aquí sigue atacando el segundo palo. Que marca al portero... Bueno, es que creo que el delantero este es muy bueno, sí. Que puede meterla muy bien de cabeza. Este tío que marca al portero y este tío está mal. Ahí. Se queda por fuera. Vale, y este tío se adelanta. Ahí estaría. Perfecto. Sí, perfecto, así. Bueno, no, no, no. Me he vuelto a liar. Aquí. Perfecto. Perfecto. Vale, y por este lado hace lo mismo. Este va a primer palo. El MI se acerca. Delantero se queda ahí. Este se pone aquí. Este se pone aquí. Creo que va a haber problemas con este. Vale, ahora. Ahora está... Si no, me va a cambiar el lanzador y carencias. Menos mal que con eso estoy más o menos avispado ya. Vale, este se coloca por fuera. Este de aquí se adelanta. Y este de aquí marca al portero. Vale. Ok. Vale, pues esa parte ya estaría. Y ahora me iríamos ya a la última, ¿no? Donde cambiaríamos a este hombre por aquí. El delantero sorpresa, sinceramente, no sé. Ramsau por aquí. No sé muy bien quién sería, ¿eh? No sé muy bien quién sería. Aquí me marca Ramsau. Bueno, sí. Joder, ni tan mal. Por estrellas. Luego vas a ver. Pero bueno, estoy yendo rápido, ¿vale? Bueno, pues igual. Primer palo. El central se coloca aquí. Este otro central se coloca aquí. El MD este me lo dejo por aquí fuera. El MI viene a recibir. Vale, aquí tenemos al Kennedy que siempre se queda por fuera. Vale. El media punta va a marcar al portero. Que en principio será el que peor vaya de cabeza. Este se queda en el segundo. Este se adelanta. Y esto está bien colocado. Ok. Vale, y en el lado izquierdo. Y ahora lo último que nos queda. Primer palo. El MI, que no sé dónde anda, se viene a recibir. El central se coloca aquí. El otro se coloca aquí. Este me lo quito de en medio, que no quiero problemas. Este se coloca aquí. Este de aquí se adelanta. Y este de aquí se mueve por fuera. Vale. Vale, y aquí hay una movida. Aquí hay una movida que no he llegado a arreglar, que es cambiar estos dos de lado, ¿vale? Para que el diestro... Uy, estaba bien en realidad. Así, así está bien. Vale, ¿por aquí está bien también? No. Vale, arreglado. Vale, eso lo voy a mirar que esté todo bien. Y ya estaría, ¿no? Ramshaw por Taylor, Ramshaw por aquí y saquen de esquina, de ataque. Vale. Y aquí está bien. Vale, para que esté más cerca del lado, del lateral, donde tiene que cubrir. Y que eso a veces está un poco mal conectado, ¿vale? Taylor por aquí, Kennedy por aquí y lo mismo, ¿no? Saquen de esquina, de ataque. Está bien. Y está mal. ¿Está mal? Vale, está bien, está bien en los dos. Aquí está bien en los dos. Vale, familia, pues ya estaría. Ya estaría. Ha costado, pero lo hemos conseguido. Y ahora aquí lo que hago es Taylor le cambio por aquí, Ramshaw sale y nos colocamos por aquí al Murlen este, ¿no? Ok. Vale, pues voy a guardar de nuevo, familia. Y ojito que se viene. ¿Para que hago por ello? En verdad me lo podría haber ahorrado si jugamos en nada. Kidi me interesa ver quiénes conservan, ¿eh? Ojito, vengamos ahí. Enorme angelito, coño. Muchas gracias, tío. Por estar soporteando siempre ahí las sombras y las no tan sombras. Y por llevar mucho tiempo ya, como digo, también apoyando al canal y disfrutando de la serie y del contenido y haciendo piña siempre, comunidad, tío. Vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal. ¿Te lo podías haber ahorrado? Bueno, pero vamos a verlo con más detalle, tío. Me alegro un montón de que gastes los puntitos y de que hayas podido farmearlos, tío. ¡Ojo! Clip mollo, ¿eh? Clip mollo, ¿os acordáis, eh? Es que esto ya es... Además, este salqueo es para echar un ratito. Lo malo es que no tenemos mucha información. Igual en un futuro podríamos haber tenido algo más. Pero con el tema de que no hemos ojeado todavía a casi nadie, pues bueno. Que me acuerde... ¡Ojo! Balogun. ¿Llamar Balogun? ¿Me suenas, tío? No es el Landry ni Balogun que nosotros tuvimos, pero se parece a la Pantera, ¿eh? Ojo que el Kiddy se ha visto la serie, ¿eh? El Kiddy se ha visto la serie y ha fichado ahí prototipos de lo que hicimos nosotros, ¿eh? Bueno, estar un poquito en la mierda en cuanto a instalaciones. Creo que las nuestras son mejores, ¿no? Son básicas al menos, aunque ellos son profesionales. Y nosotros, pues ya veis que somos semiprofesionales. Un club fundado en 1886, ¿eh? Un equipo antiguo, ¿eh? Bueno, eternos rivales. Ahí está el Herfall, el mítico, el Swiburi, Sheltonham, Worcester. Los iconos. No sé por qué no está Archie Davis por aquí, pero bueno. Supongo que alguna errata, ¿no? Algún problema siempre, ¿no? Y ahí veis con qué táctica van, ¿no? Con un tal Sterling James en banda izquierda, ¿eh? No me suena demasiado. La verdad que Jimmings me suena. Este tío era también delantero, creo, en el año pasado. O era solo de banda, no me acuerdo. Pero claro, este también lo utilizamos. Mollo de central, guau, ¿eh? Igual le damos un buen currazo a esta peña, ¿eh? ¿Cómo vas a poner a Mollo de central, hombre? Por favor, ¿eh? Pero han cambiado la plantilla notoriamente, ¿eh? El low y este creo que tampoco estaba, me parece, ¿no? Ah, pues sí que estaba, ¿eh? 35 palos, pero duró poquito nuestro equipo igual, ¿no? O Sullivan también. Este creo que también estaba en esa época. O si yo tenía un apellido alguno que tuvimos también muy parecido. Jaden White. Jaden White, chavales. Ojito, ¿eh? Jito con Jaden White. Este fue una bestia, ¿eh? Bueno, ya era una bestia cuando llegamos. Era de lo mejorcito que había. Encima tenía mucho potencial, aunque ya sabéis que no acabó progresando demasiado. Porque eso es algo que nos dimos cuenta más tarde. Sam Austin. Este era el acuchillador, ¿eh? Este era el que te acuchillaba, ¿eh? De loco, ¿eh? Este entrenador poniendo a Mollo de central le va a hundir. Probablemente. Probablemente. Max Taylor. Este no me suena. Viene del United, ¿eh? Jaden White. Suelen ceder muchos jugadores. Bueno, este pasó por el United y luego lo han cedido aquí, ¿no? También en nuestra época estaba el que luego más adelante hizo debutar Jurgen Klopp, ¿no? Que estaba en el... Este era el que tenía doble trabajo. Creo que era entrenador de porteros. Míralo, entrenador de porteros y portero también, ¿eh? Guau, qué recuerdos, ¿eh? Qué recuerdos, ¿eh? Y creo que ya está, ¿no? No me acuerdo del... Este también. El Fremantle. Este era delantero. Eso es. Este rindió la primera temporada bien. Luego ya se fue un poco a la mierda. Y Aston Henry me suena, tío. Me quiere sonar. Igual del filial o así. Pero ya el resto no me acuerdo mucho, ¿eh? Alex Prouser. Este también, tío. Oye, y este año vienen con un montón de caras, ¿eh? Este año traen un montón de caras. La verdad que en otros... El año nuestro no había tanta cara. Lo tuvimos que ir creando nosotros poco a poco y eso, ¿no? Mola, tío. Mola. Bueno, y por ahora han fichado algo. Vamos a ver el historial de fichajes. Ahí veis un poquito las altas y bajas. Sobre todo las bajas, ¿no? Chambers. Ashley Chambers. Este juego de delantero titular la primera temporada fijo, ¿eh? Ed Williams. Ed Williams. Este era un máquina, ¿eh? Este era un máquina, chavales. O sea, ha ido al Doncaster libre, ¿eh? Y ya está. El resto, la verdad, que no me acuerdo de ellos, ¿eh? Y el Rhys Taylor también. El Raldi Taylor este. Este me suena de que era suplente y no lo queríamos para nada, en verdad, ¿eh? Ahí están los fichajes a priori que llevaron a cabo y tal, ¿no? Os leo por ahí. ¿Qué pasa del Piero? Muy buenas, bienvenido. El bueno de Moyo, el cojo, ¿eh? La estrella de Zimbabue, el buen Moyo, ¿eh? Le tengo en Andorra, es mi goleador, dicen por ahí, ¿eh? Sale goleador de primer año pasado y este entre los primeros. ¿Quién? ¿Quién? Yo hice las gestiones Caps y sí que me vi la serie. Ya ves, dice por ahí el bueno de Richard Lane, ¿eh? Richard corrupto. ¿Qué pasa, Goodman? ¿Cómo estaban? Muy buenas. Este entrenador. Eso lo di por ahí antes también. Volvió el kid. Y no, es que han gastado puntos y estamos echando por ahí un stalkeo. La partida está como viene, el juego por defecto, con el parche de fichajes de estos días. Perdón si ya lo has dicho. Tiene la última actualización oficial, que creo que es de febrero. Agustín. Rhys William, decían por ahí. Me parece que ahora le han cedido al Swansea. Eso era. Ese era. Rhys William, así es. De posibles futuros Bandai de irse al Swansea, ¿no? Bueno, Moyo, el nuevo Vales... Nah, nah, nah. Dejad de Moyo. Dejad de Moyo, dejad de leches, ¿eh? Bueno, familia, pues ya hemos hecho un poquito la crónica. Hemos cambiado todo el tema de balón parado. Me quedaría lo del tema del entrenamiento, pero lo haré fuera de cámaras. Creo que es mucho texto. O si no, luego lo hacemos. Ahora lo que voy a hacer es eso. Entrar al partido, pausar justo antes de la primera jugada y moldear un poquito la táctica para cargarla nada más empezar, ¿vale? Siempre. Las cargamos en un momentito, que eso es algo que se hace instant. Y luego, pues eso. Y luego ya, pues eso. En cada partido la cargo para no tener que hacer los tres cambios tontos, ¿no? Lo hago rápido y fuera, ¿no? Bueno, pues al lío. Vamos a darle caña a ese Glowchester. Glowchester, dos reservas no incluidas en la convocatoria. ¿What? Que vamos cinco aquí. Joder, no me acordaba. Esto era una mierda, ¿eh? Una mierda, ¿eh? Vale, de aquí alguno puede ir a banda. Este es diestro, ¿vale? Pues me quito el diestro y me dejo el zurdo. Me dejo a Blakeman y a Battle. McLean, ¿vale? Puedo ir por los dos costados. Pero creo que me renta más llevarme a Thompson, me parece, ¿eh? Es que McLean es el suplente. Nada, me lleva a McLean porque además es el que centra. A Ramshow me lo dejo también por ahí. Y aquí me tengo que llevar un delantero, entonces. El Hall se queda afuera y me llevo por aquí a... Me llevará a Thompson de delantero, ya te digo. El otro no me gusta. Y quito estos dos. ¡Wow! Horrible era esto, ¿eh? Cinco jugadores, tío. Podría haber puesto siete, tío, por lo del tema de la temporada del COVID y todo el rollo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Hay que ir a darle caña. Vamos al partido, vamos a ver cómo nos va, señores. A por todas. Nada, Agustín. Aquí dicen que el COVID y los cinco cambios no han llegado. Eso parece, ¿no? Eso parece, ¿no? Deberíamos lograr una victoria con comodidad. Saltar al campo y hacerlo por la afición. Voy dejando la previa, voy al baño. Vengo volando, chavales. ¡Venga, animal! ¡Venga, animal! ¡Venga, animal! ¡Venga, animal! ¡Venga, animal! ¡Dale, umali! ¡Dale! ¿Qué dices? Vale, y hacer la movida, ¿vale? Y hacer la movida. La movida sería lo de extremadamente rápido. Uf, no sé yo, ¿eh, Rick? Hay que verlo, hay que verlo, ¿eh? Pero bueno, voy a distribuir con rapidez, pero que pase en corto, ¿vale? Que juegue en corto. Lo de pasar con la mano me obliga a que juegue más en corto. Sí, pues que pase con la mano mejor y con los pies. No le voy a ir al portero este para pasar mucho con los pies, ¿no? Usar marcaje férreo, ser agresivo. Esto no está mal, esto no está mal en principio. La línea defensiva está muy baja, ¿no? A priori, yo creo. Pero bueno, y esto fuerza a entrar por fuera, ¿no? Sí, está bien, porque al estar tan atrás no nos van a pillar a priori, ¿no? Y el estilo en principio está en cauto que no está mal. No está mal ir en cauto, ¿vale? Lo de perder tiempo con frecuencia... Me parece una mierda esto. ¿Cómo vas a perder tiempo con frecuencia? No tiene sentido jugar directo y perder tiempo con frecuencia. ¿Qué cojones es esto? Y ser más disciplinados tampoco lo vería, tío. Buscar el balón parado no está mal. No sé si quitaría esto. Creo que lo quitaría, ¿eh? Me baja la familiaridad, tío. ¿Lo quitaría y solo dejaría lo del tema de ser disciplinados, tío? Igual estoy tocando ya demasiadas cosas, ¿no? ¿Lo quitamos o lo dejamos eso? No sé, ahí tengo dudas, ¿eh? Ahí tengo dudas, tío. ¿Cómo era el comando de las caps? Una diña se exclamó en baño. Ahí está, ¿eh? El COVID no le gusta al barro, ya veo. Eso es lo peor. Las convocatorias sin portero hay que ir siempre, siempre. Eso es horrible, ¿no? De hecho, desde ahí nacieron mis convocatorias sin portero, pero no había más remedio. Déjalo así, ¿no? Vale, pues venga. Voy a hacer lo de la movida. Voy a guardarlo. Y vamos a guardarlo aquí en la nube. Voy a guardarlo local, que no tengo ninguna. Y así, pues, me es más sencillo, ¿no? Lo guardo. Ahora me va a salir los cambios tácticos. Se hacen durante el partido. Se guardan en la lista externa. Para cargar una táctica con cambio hecho en partido, elige el archivo de táctica apropiada, la opción de gestión tácticas dentro del menú tácticas, ¿no? Vale, muy bien. Si vengo por aquí a cargar ahora, está aquí, ¿no? Está aquí. La prudente vía rápida medida. Perfecto, ¿vale? Pues ya están los cambios hechos. A partir de ahora, pues cuando arranco un partido, directamente le doy. Y ya, pues, variamos un poquito en función de lo que creo que es demasiado ya de locos, ¿no? Pero sin tampoco tocarlo demasiado porque se puede liar, ¿no? Bueno, venga, sagrada, animando, familia. Nos hemos quedado por ahí sin sonido. Debuta el Muni este que venía con sanción ya y por eso no pudo jugar Lifey Cup. Y es un tío que recibe mucha amarilla, ¿eh? Ay, no he hecho una cosa. No he hecho una cosa. Y es... Bueno, voy a dejarlo así. Voy a dejar los centrales prácticos. Sí, descarta el cambio. Voy a dejar centrales prácticos, tío, porque en verdad mejor dejarlo como ellos suelen entrenar. Y luego ya si veo que le meten amarilla, pues entonces pongo central defensa y le meto suavizar, ¿vale? Voy a pedirles un poquito más, pero tenemos jugada. O'Malley, que es el que hizo el primer gol del partido, la pone para Miuki. Ahí la controla, sale del área rival y busca el centro. Mensa le cierra y de nuevo bola para los visitantes con ese estilo defensivo de locos, ¿no? Ya aunque avanza por la izquierda, vamos a ver si podemos cerrarle. No hay mucha gente aquí animando, parece. Ahí va Kennedy, nuestro portero de discoteca. Creo que es ese, ¿no? Balón colgado, cuidado el remate. ¡Fuera! ¿Dónde están esas gorrillas? Pues aquí andamos, Cristian. ¿Qué dice el tío? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Venga, va, que estamos ahí. Ya a pedirles más, ¿eh? Ya a pedirles un poquito más. Reaccionan bien, excepto el delantero, que está un poquito ahí fuera. Aún no está adaptado del todo al equipo. Ha jugado poquita cosa. Pero fíjate que esta gente se está viniendo arriba, ¿eh? Voy a poner estilo equilibrado, que igual he tardado en ponerlo. Y creo que voy a subir un poquito la línea, ¿eh? Eso no lo dejo guardado como tal, pero voy a poner equilibrado aquí, ¿eh? Me mola, tío, porque nos obliga a hacer más cambios tácticos durante los partidos este estilo de jugar de esta manera y tal, ¿no? Ya a pedirles enfoque, tío. A ver qué tal. Ni fu ni fa, ¿eh? Bueno, uno se me raya y el resto pasando del tema, parece, ¿no? Bueno, va, estamos jugando bien, tío. Estamos, como digo, por delante, que es lo que importa. Y a tope, ¿no? Voy a decirles que, bueno, que no se relajen ahí fuera. Que no han estado mal, pero que lo pueden hacer un poquito mejor. La clásica. Y venga, segunda parte. Y a por todas, chavales. Una pregunta, ¿cuál es el mejor equipo para modo carrera jugador en el FV17? Qué sé yo, tío. El que te mole a ti. Al final, un equipo, eso depende de cada uno, tío. El equipo, al final, lo de menos. Lo importante es que tú te lo pases guay, tío. De igual manera, pues hay equipos que pueden conectar más contigo por tema de gustos, porque te gusta más un fútbol de un sitio u otro. Pero yo creo que el equipo, al final, da lo mismo, ¿no? Taylor que la cuelga, Led Bitter la rechaza y el balón que va para Kennedy. Ahí está con ella nuestro calvito de confianza. La cede para Mookie. El ocho que la domina. A ver qué puede hacer. Juega otra vez con Kennedy. El seis para Taylor. Taylor abre hacia Forbes. Balón colgado buscando a Mulher. ¡Vamos! ¿Cómo juega el Cepetibur colgado? ¿Qué dices? Vamos ahí, ¿eh? Ojito. No soy yo muy del estilo ultradirecto, pero me está gustando, ¿eh? Cuidado, ¿no? Vale, vale, vale. Estamos ahí, estamos ahí. Bueno, a ver, Christian. Cada uno se permite lo que puede, tío. Igual está anticuado porque no se puede permitir, a lo mejor, un juego más nuevo o lo que sea, tío. Bueno, estamos ahí. Estamos bien, tío. Estamos bien. De hecho, voy a elogiarles. Me está gustando mucho lo que veo y creo que se van a motivar con el elogio. Y ahora haremos ahí el primer cambio. Voy a quitar a Múnich, que está con la amarilla y no quiero problemas. Metemos ahí a McLean. Y en principio, de hombro objetivo, Taylor está también un poquito ahí. Pero creo que el cambio sería complicado. Igual meto por ahí a Ramshow. Ahí está. Oye, Ramshow es mejor, en verdad, ¿eh? Ramshow creo que debe ser titular también, ¿eh? Porque es un tío muy, muy polivalente. Tenemos jugada. Ahí está Spiney Moore, McKenna, que la cuelga. Y balón arriba. Ahí está esa libretita, ¿eh? De Martín Blanco y de Mike Tyson y de Archie Davis. Ahí la libretita, ¿eh? Falta música de fondo, ¿eh? El Kiri pierde, ojito, ¿eh? Vale, aquí tengo que poner... Ay, no me ha dado tiempo poner la desviación liguera. O'Malley. Ahí la pone para Murher. McLean con O'Malley de nuevo. Ahí va el que abrió la lata de los goles en este partido. Juega para McLean por dentro buscando a Murher. Corta la zaga. Rival y escuero que va a la medular. Y ya vuelve a recuperar el Spiney Moore. Ahí está Arnamshow para Murher. Taylor que la empala. ¡Fuera! ¡Ojo, eh! Pero bueno, pero cómo... Vale, vale, vale. Me encanta, ¿no? Además estamos dominando la posesión ahora y tal. Claro, ellos iban muy, muy cerrados. Ellos iban demasiado cerrados, ¿no? ¿Puedo hacer algún cambio más? Vamos a cambiar por aquí a alguien que le esté gustando un poquito. Igual McKenna ya no tengo cambio por él. Bueno, tengo a Thompson, creo. Pero él no sabe jugar por ahí, creo, ¿no? Bueno, voy a quitar a Kennedy. Tampoco le puedo quitar. Taylor por Murher. Y quito a Taylor y meto por ahí a Thompson, ¿vale? Vamos a ir. Hacemos el cambio del delantero y ya estaría. McKenna que la cuelga a la olla. La saca Bowrie. Y es cuero de Kennedy. Ahí la toca para Ramshaw. Por dentro buscando a Kennedy. Este con Murher. Murher la empala. La rechaza la defensa. Y es cuero de Ramshaw. Ahí está el 16 con Kennedy. Ya os digo, voy a hacer tres cambios a partir de ahora por partido. Como tenemos creo que lo del Kovic, si hay lesiones, pues las aprovecho esos cambios extras. Pero si no, no los llevo a cabo y ya está, ¿no? Ya están soberbios, tío. Están a un nivel exagerado. Voy a volver a elogiarles. Y ya les dejo tranquilo para lo que queda de partido. Qué partidazo este, ¿eh? ¿Qué pasa, José? Muy buenas. ¿Probaste el We Are Football? ¿Qué va, tío? No me convenció. Me dieron incluso una key para probarlo y tal. Pero no. Lo que veía no me terminó de convencer. O mal y que la mete con rosca. Y vámonos. Ahí está el tercero de Spinny Moore. Ni tan mal. Es que tenía la Football Manager. Está tan por encima de ese tipo de videojuegos nuevos que van saliendo que es muy complicado. Entonces, no. La verdad que no. No me interesa. ¿Cómo se llama la página para mediar potencial en la media, etcétera, de los jugadores? ¿De qué juego hablamos, David? Lo dicho, es tripo Pokémon. Depende de ti, tío, el equipo. No suelo recomendar equipos porque es algo personal. Depende de cada uno. Vamos a no decir nada, tío. Lo dicho. Que termine así el partido. McKenna, como digo, está algo cansado y tal. Pero bueno, que tampoco... Bueno, puedo quitar al Forbes este y meter a McLean. Tampoco es que realmente McLean... McLean me venía bien porque era lateral y podía ser también carlero. Pero es que no tengo más cambios, tío. O sea, voy a meter a Blake Van. O al Babel este. Ah, ya voy a hacer... Ah, no tengo más instrucciones. ¡Ojo! Aquí no hay COVID, chicos, en sexta. No hay COVID aquí, ¿eh? Ojo, confirmamos, ¿eh? Madre mía, Spinnyburg va a tope. Ya lo creo, ¿eh? ¿Qué pasa, Deme? Bienvenido. Muy bien. Una pregunta. Cuando acabe la temporada y empiece otra, se vuelve a rifar las tácticas. Ya es así para siempre, Cristian. Es el estilo de juego de nuestro entrenador y es así para siempre. Somos un ki que se tiende la vida. Jugamos a nuestro estilo. El que nos quiera bien, el que no, pues también. Que es la mayoría de los casos como juegan todos los entrenadores. Muy pocos entrenadores tienen la posibilidad de cambiar tanto el estilo. Más que nada porque los jugadores se volverían locos. Entrenan para ser buenos en algo, ¿no? No en mil millones de cosas, por muy buenos que sean, ¿no? Bueno, victoria. Buen resultado. Vamos ahí, señores. Empezamos con buen pie la sexta división. Así que, bueno, vamos por ahí el resultado. Ha habido tres o más. Me comentan que hay forrada. Bueno, no mucho porque Gonza ha apostado poquito. Pero grande Gonza que se saca por ahí unos buenos puntillos, ¿no? Bueno, pues avanzamos, chicos. Preocupante lesión del Edmiter. Por ahí anota con el Spinningmoor este hombre. O Mali, que lo hizo muy bien con dos goles. A balón parado. La verdad que tenemos ahí un buen balonparista, ¿no? Increíble, ¿no? Saca esquina 14. Una pena no utilizarle, pero es que los laterales quiero que estén defendiendo, ¿eh? Y en tiros libres 12, ¿eh? Bueno, ahí está mi bestia, ¿no? Es lo que hay, es lo que hay. Es instrucción técnica, ¿eh? No es porque el chaval no valga para centrar. Es simplemente que no, que no, que paso. Spinningmoor, Kidi, ¿eh? Bien, y somos favoritos, chavales. Hablan del tiki-taka de rival. Por aquí me traen a este tío. Tenemos ya 100% ojeado. Jugar muy regular, dicen por ahí, pero un jugador realmente malo, ¿no? Sin más. No me interesa. Por aquí elogiamos. Criticamos. Y voy a mirar por aquí el entreno a ver cómo ha ido la semana, ¿vale? Nada, de aquí no le digo nada. Y por aquí abajo. De hecho, debería empezar por abajo, tío. Espérate, que me he liado. Bueno, criticamos evolución. Se me raya, ¿eh? Criticamos. 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 Bueno, se queda ahí. Y hasta gente con un 6,5 se va a rayar, parece, ¿no? Es un equipo semi-profesional. No hay que tampoco... No hay que calentarse en exceso porque, al fin y al cabo, lo que tenemos enfrente, pues... De cara a posibilidades de progresión es casi nula, ¿no? Vale, ¿qué tal Valquidy? Tiene por ahí a Ruspen. Que va una 4, 2, 3, 1 abierta. Villa rápida también, estilo directo. Vale, creo que con este estilo vamos a ir con este, ¿vale? Vamos a ir con este. Meto por aquí a este hombre. Y Murgen le cambio por Ramshaw, ¿vale? Ramshaw tiene que ser titular claramente, ¿eh? Y el Mookie este tiene sus cosillas. Pero bueno, se le quiere. Y el suplente tenemos por ahí a... Bueno, está aquí Murgen, ¿no? ¡Vámonos, Jandro! ¡Qué enorme! Muchas, muchas gracias, tío. Por esa pedazo de sub de Setier One enorme. Esos cuatro mensazos y ese tremendo apoyo que dice Guiás. Vámonos. No dice nada, ¿eh? Solo para renovar la suscripción bola de confeti, bola de confeti. Vale, y al confeti, joder. En primer capítulo. Eres un grande. Me pasó las tardes viendo tus directos resubidos a YouTube. Un abrazo, gorrillas. Me alegra un montón, Jandro, tío. Que te guste el contenido, que lo estés disfrutando. Y que, joder, hagamos comunidad. Que es lo que más importa, ¿no? Muchas, muchas gracias, tío, por el apoyo, por Setier One. Y espero que sigas disfrutando mucho de la serie, tío. Enorme. Un fuerte abrazo. Y como digo, me alegro doblemente de que lo quieras soportear yendo también de YouTube, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que el salgo hice buenas. ¿Empezaste hoy con la serie? No, empezamos hace un día. Tienes las series para todos los que habéis llegando nuevos. Exclamación YouTube en mi canal de Caps Espacio FM. Ahí tenéis la serie resubida, ¿vale? Te sigo en YouTube desde hace mucho tiempo. No sabía que tenías Twitch. Pues aquí andamos todas las tardes dándole duro al vicio, ¿eh? A mí me pasa igual y ahora tiene un parche con todas las licencias de segunda B y muchas ligas añadidas. Me parece bastante más interesante, dice para ahí, José, ¿no? Sí, pero yo prefiero el FM, la verdad. En definitiva. No digo que no sea interesante el videojuego, pero me quedo con FM, tío. Es lo que hay. Es mi opinión, ¿vale? No, no entro. O sea, es que no... Yo es que soy de un solo juego, tío, en ese sentido. Y creo que Full Manager todavía está a eones de largo por encima de We Are Football o cualquiera que pueda llegar a salir. Entonces, me quedo con el caballo ganador, en cierta medida. Si destino X tiempo al día a un videojuego de gestión de estrategia, tiene que ser el mejor y para mí es Full Manager por ahora, ¿vale? Entonces, no voy a entrar a probar otra cosa. Visto lo que hay, básicamente, ¿no? Sé de sobra que Full Manager es mejor. O sea, no tengo que ver tampoco mucho, ¿no? Con lo poco que he visto por muchos parches que comparta la comunidad. Esto es como el nuevo carrera en FIFA y la Liga Master en PES. La comunidad, la fanbase de Konami es brutal. Pero por mucho trabajo que hay en crear estadios, licenciar equipos, poner escudos y toda la historia, el algoritmo del videojuego en cuanto a la programación de todo lo que te ofrece sigue siendo mejor el nuevo carrera respecto a la Liga Master por mucho que la comunidad se involucre, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Básicamente, ¿no? Bueno, pues a ver. Tenemos aquí al Murgen, que me parece es un muy buen delantero suplente. Luego está por aquí Thompson, que es un tío que no disfruta de grandes partidos y tal. Y luego está por aquí McLean, que peor todavía. Muy inconsistente y todo el rollo, ¿no? Entonces creo que McLean se va a ir fuera, tío. Y va a entrar por McLean un centrogampista, Spencer, ¿vale? Es lo que vamos a llevar a cabo, ¿vale? Vale, pues vamos al lío. Ahora luego corrijo lo del tema de la... Como veis, aquí, pues si yo me vengo aquí, ¿vale? Esto está... ¿Ves? Chutar el largo y todo el rollo, ¿veis? No se ha guardado los cambios que yo llevé a cabo. Entonces yo, cuando vaya otra vez a jugar con este estilo, cargo la formación con esos pequeños cambios, aún sabiendo que va a tener un handicap negativo por no haberlo hecho prepartido y haberlo entrenado durante varios meses. Pero, bueno, aceptamos ese handicap negativo y le damos caña, ¿no? De cara a este partido vamos a ir con este estilo y por ahora creo que no hay nada que decir. Munich se ha quedado con el puesto titular y la verdad que es que tenemos un equipo que... Holy shit, agüita, ¿eh? Bueno, pues al lío, señores. Vamos a darle caña, vamos al partido y vamos a ver qué tal nos va contra ese kidderminster mítico de nuestros amores, ¿eh? Ese kidderminster... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Rushpen, ¿no? Ahí está el entrenador, ¿no? Vamos, chavales, demostrame que sois capaces, confío en vosotros, saltad al campo, vamos a por ello. ¿Qué dice? A tope, ¿no? No hay ningún problema, llevo como mil horas en FM del 2018. Pues eso, ¿no? Claro. ¿Subirás tutorial para poner escudos caras para el F22? No lo sé seguro, tío. No lo sé seguro, seguro, si lo haré o no, ¿no? Hola, Chad, ¿quién es ese guapo con gorra y gafas que está hablando? No tengo ni idea, Iván. ¿A quién te refieres? ¿Qué pasa? No, muy bienvenido. La página del modo carrera del F21 para mirar por denciales y eso, sofifa.com Mollo no es titular. La verdad que tampoco sorprende, ¿no? Vale, pues vamos al lío. Vamos a cambiar aquí las dos tonterías que yo creo que hay que cambiar, que es esto fuera. Pasar con la mano. Distribuimos con rapidez. Y ya está, y ya está, ¿vale? Entonces, guardo, local y guardamos. Aceptamos. Confirmamos. Y le damos al partido. Ahí está, señores. Vamos, vamos, sextos. El Kidi decimoquinto. Ha empezado con empate. Y ahí está el Blit. Equipo muy fuerte de esta categoría, ¿eh? Equipo potente. Un equipo muy divertido. Me gusta mucho tanto el escudo como toda la dinámica del club, ¿no? Empiezan ellos bien, ¿eh? Empiezan ellos muy, muy bien, de hecho. Se nota que les gusta el estilo de control y tal, ¿eh? Pero bueno, vamos en cauto y a ver si poco a poco vamos a entrar en el partido. Tenemos jugada, de hecho. Voy a aprovechar para poner a este hombre que suavice un poquito. Ahí está. Y vamos a ello. La buena larga. Buscando a McKenna. Ojito que la lía. La sorprende. La se la lleva. McKenna. La empala. Simpson bloca. Y no sé muy bien lo del extremo de defensivo aquí, tío. No entiendo muy bien esto, teniendo aquí un todocampista, ¿eh? La verdad, ¿eh? Creo que esto también lo voy a corregir. Pero bueno, ya lo corrijo para el siguiente partido, ¿eh? Que juegue este lateral de apoyo, ¿eh? Nada, no me gusta que sea defensivo, ¿eh? De hecho, lo voy a poner ya. Pero lo guardaré... Ah, es que lateral práctico solo hay uno, ¿no? Nada, nada, lateral de apoyo, tío. Qué práctico ni que leches, hombre. Pero ya lo corrijo para el siguiente partido, ¿vale? Porque le he puesto la indicación esa de suavizar y todo el rollo. Venga, voy a animarles. Se raya el portero. Y a ver si no es por ahí alguna, familia. Además que creo que el lateral práctico mete mucha patada, me parece, ¿no? Voy a poner música épica en este partido. Que va, que va. No hace falta. La música... La epicidad ya la ponen los cánticos y el mismo fútbol. Así que venga, va, que no se diga. Está equilibradillo, ¿eh? Está equilibradillo. Hemos empezado muy bien. Ya sabes que el objetivo es el ascenso, ¿eh? Voy a... Voy a intentar encenderles a ver qué tal reacciona. Reacciona bien por ahí Ramshow. El resto le da un poco igual. Maquina está cansado el tío. Y Taylor no está pillando mucho balón, parece, ¿no? Ramshow con ella. Ahí está uno de los mejores jugadores que tenemos en el centro del campo. Toca para Forbes. El 2 con Ramshow de nuevo. Ahí está. Miyuki. La empala. ¡Uh! Chabón. Y Simpson la rechaza con... Joder, la pega mejor esta gente en sexta que en primera división, ¿eh? Madre mía, tío. Menudos disparos ahí desde su casa, ¿eh? Ahí está el Spinny Moore. La va a tener Maquina. Ahí la cuelga al primer palo. ¡Oh, Tate! ¡Uh! Pero pégala, Taylor. Dale, ahí. Tírate en plancha. Una consulta de cómo funciona la Liga Big Wenger para aprovechar la gorrilla que me cayó. Deme. Pues te vas al canal de Discord y tienes arriba un comentario fijado. Con una chincheta le clicas y ahí tienes toda la info, tío. Y si no, pues sube, 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 scroll up, scroll up ahí en el chat. Y ahí hemos estado hablando todos sobre el funcionamiento, ¿vale? En dos mod puedes preguntar cualquier cosa y te van respondiendo la gente por ahí cuando va leyendo y eso. Bueno, vestuario. Vamos a decirle por aquí que... Que no estoy contento, ¿eh? Que tienen calidad de sobra para marcar las diferencias. Así que venga. Es un partido de barro este, ¿eh? Es un partido complicado. Taylor no está cuajando un buen partido. Yo creo que voy a ponerle a Taylor como un objetivo más de apoyo. Que venga un poquito más a recibir porque está arriba muy solo, creo, ¿eh? Y a ver qué tal va la cosa, tío. A ver si podemos aprovechar por ahí alguna. El Mewyni este me da a mí que va a sacar a María todos los partidos, ¿eh? Madre mía, tío. Está un poco ahí, un poco furioso a mí, hombre, Mewyni. Balón colgado. La saca Taylor, el escuelo que va para O'Malley. Tocando para Mewky. Ahí la pone hacia Ramshao. McKenna controlando. Otra vez de Ramshao. El 6 que abre para McKenna que recibe la empala. ¿Cómo la pega esta peña sin miedo, eh? Pero bueno. Voy a quitar al delantero, tío. Va a entrar, va a entrar Mewyni. Y le voy a poner... Voy a seguir poniendo como hombre objetivo. Creo que Taylor es simplemente que no ha hecho buen partido. Ya sabéis que no disfruta de grandes partidos y tal. Pues bueno, se puede ocurrir, ¿no? Venga, vamos equipo. Estamos ganando la posesión ahora. Hace tiempo, ¿eh? Voy a poner estilo ofensivo, ¿eh? Estilo ofensivo y voy a animarles ahora. A ver qué tal. Vamos ahí. Reacciona guay. Kennedy un poquito cansado. Mewyni está ahí con la tarjeta amarilla. O'Malley está jugando bastante bien, parece. McKenna cansadísimo. Vamos a quitar a McKenna. Vamos a meter por ahí a Thompson. Y me quedaría un cambio más que a priori me voy a reservar hasta el 70 o así, ¿vale? Así que venga, a ver si tenemos por ahí alguna, tío. Algún penalti, ¿no? O algo de eso, ¿no? Que podemos rascar ahí un poquito, ¿no? Joder, pues hablando de penalti se viene. Sterling a low. Arriba el palo. Es que este kiddy es mucho kiddy, ¿eh? Es que este kiddy es mucho kiddy, ¿eh? Son profesionales, joder. Kennedy no puede más. Dice, mira, cambiadme, por favor, ¿eh? No puedo seguir, ¿eh? Ahora, metemos por ahí a Spencer. Y a ver qué tal lo hace el recién entrado. Bueno, voy a intentar encenderles. Sí, creo que sí. Están jugando ellos mejor, así que creo que se lo deberían tomar bien. Bueno, han pasado un poco del tema, ¿eh? Dubitativos ahí, ¿eh? Dubitativos. Tenemos de nuevo otra jugada. Está muy fuerte el kiddy. Sullivan que la pone para Austin, que recibe. Este con Montrose y que la cuelga. El gol, tío. Mierda, tío. Muy ofensivo y de perdios al río, tío. Quizá no deba de jugar un gol con la mentalidad muy, muy ofensiva, en realidad. Y sobre todo contra un equipo como el kiddy. Creo que ha sido un poco el error, pero bueno. Voy a broncarles a ver qué tal. Reaccionan bien. Y bueno, tenemos ya agotados todos los cambios. Así que es cuestión de que metan un gol o metan un gol. No hay más. ¿Qué pasa, Reina? Muy buenos días. Me quedé dormida y me perdí una hora entera. Buenos días a todos. Muy buena, Reina. ¿Cómo estamos? Ahí está Fremantle de nuevo. Madre mía, el kiddy, ¿eh? Holy shit, el kiddy, ¿eh? Madre. Nada, esto de jugar muy ofensivo no va, ¿eh? No saben jugar a esto. Nada. Hay que jugar equilibrado y... Y... Así que nada, chicos. No voy a conceder más goles. Me pongo equilibrado y ya estaría, ¿eh? ¡Vamos, Guzmán, enorme! Muchas, muchas gracias, Guzmán, por ese pedazo de apoyo, por ese Tier 1, por esos nueve mesazos, tío. Cuida el bebé tú, que es tiliaísimo, pero muchas, muchas gracias, ¿eh? Me alegro un montón, Guzmán, de leer eso, tío, de que quieras suporte al canal y que te lo pases súper bien, que es lo más importante. Muchas, muchas gracias, tío, por el Tier 1 y por todo ese pedazo de apoyo. Bueno, chicos, reto extremo aquí en Fútbol Manager, con un estilo que probablemente no sería el que hubiéramos jugado contra el Kidi, porque es un estilo que va muy, muy a por nosotros, pero es lo que hay, es lo que hay. Hay que aceptar que somos un entrenador, pues, con un estilo muy marcado a partir de ahora y lo que queda, pues, es aceptar las derrotas y buscar victorias. Me alegro de ser el Kidi el que nos ha ganado, porque, oye, por lo menos, pues, es un viejo conocido en el canal, ¿no? Así que, bueno, vamos por ahí el resultado, dos o menos, y voy a crear por ahí la predicción para el siguiente. Bueno, estamos decimocuartos ahora, hay que espabilar, ¿eh? Hay que espabilar, familia. Bueno, gana su rival, ojeamos por aquí jugadores que vayan llegando, este no le puedo ojear más. Sí, le acepto, le están ojeando más, ¿no? Ok, acepto por aquí y seguimos, ¿no? Vale, vamos a avanzar un poquito y a ver si puedo meter por ahí alguna multilla. Para los que lo hayan hecho mal, como el delantero, que creo que jugó realmente mal. Taylor, ahí está, interacción, multamos, bajo, una semanita y vamos a hablar con él, ¿no? Bueno, hablamos, advertimos su último partido, no estuvo bien, ¿no? Vale, el Mookie este también le vamos a poner los puntos sobre las IES y le decimos que, pues, tiene que currárselo un poquito más. Kennedy más de lo mismo, multamos ahí una semanita y le criticamos su último partido. Igual deberíamos haber ido con una 4-4-2 en este partido, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Creo que salimos demasiado ofensivos y creo que eso también fue parte del problema, ¿no? No lo sé. ¿Qué pasa, Jaime? Muy bueno, bienvenido. Ahora vamos a todos con el Kidi, siempre, hombre. Vamos un gol, decían por ahí. Una pena, tío. Hola, buenos días. ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Cómo estamos, Ansel? Muy buenas. Este resultado igual es especial porque no duele tanto, no duele tanto, tal cual. El Kidi es mucho Kidi, ¿eh? Me acuerdo cuando Renda fue nombrada mod, era un episodio del Kidi, gran serie del inicio a fin. ¿Qué pasa, Cordana? ¿Cómo estamos? Cuidado con las multas porque no llegan a fin de mes. Eso es lo que importa, que no lleguen. Otros sí. Mientras nosotros lleguemos, ellos que se vayan a dormir debajo del puente. No nos importa poco. Sacar el autobús del Newton Moro, ¿eh? Ojito, ¿eh? Vale, y por aquí Spinny Moore, que es favorito de cara al partido. Pues venga, como no estamos ni siquiera entrenando, aquí van a jugar los mismos siempre, yo creo, ¿eh? Bueno, por aquí hay gente que se queja por el entrenamiento. A mí que me contáis si tenemos dos días para entrenar, amigos. Vale, y de cara a esta gente vamos a ir con el estilo más ofensivo, ¿vale? Que es este, ¿de acuerdo? Así que sería Kennedy por... Es que Ramshaw ahí es muy bueno, ¿eh? Pero Kennedy es mejor. Así que bueno, Ramshaw le cambio por Murgen. Ramshaw por Spencer. Y Spencer por el otro delantero. Que es el Grice este, ¿no? Es Scott, que diga. Ahí está. Y aquí puedo llevar dos cambios más, ¿eh? Ojito. Bueno, pues me voy a llevar en principio por ahí a... A McLean. Y me voy a llevar también a Grice, ¿vale? McLean y Grice. De hecho, creo que de delantero, tío, me puedo llevar en realidad... En vez de Scott, a Grice. Y por Scott me cambio y me meto otro centro de la pista. Me meto a Spencer ahí. Sí, creo que voy a hacer ese cambio, ¿vale? Vale, pues lo dicho. Vamos a darle caña, vamos a ver qué tal. Y veis un poquito la familiaridad, cómo va. Poco a poco. Paciencia. Despacito. Y lo demás está todo correcto, creo, ¿no? A priori. Pues venga, vamos a darle caña. Realmente creo que me sale más rentable poner a Ramshaw aquí, ¿eh? Es que Ramshaw tiene que jugar, tío. De hecho, creo que Ramshaw es mejor todocampista que el otro, ¿no? Tiro lejano 9. Y el Mookie este, tiro lejano 8. Remate 7. Remate 10. Sí, Ramshaw va a ser nuestro todocampista y el Mookie este va a ir rotando en función de si se le hace falta o no, ¿vale? Bueno, pues lo dicho. Vamos a darle caña al partido. Vamos a ver cómo nos va, señores. Y a por ese Newton Borough en FA Cup, ¿vale? Hay que seguir ganando partidos en FA Cup hasta cumplir el objetivo, ya sabéis. Así que con todo, a darle caña y a por ellos. He ido directamente al grano porque esta gente, pues eso, no tiene ni siquiera liga. Así que no íbamos a ver mucho de la previa, ¿no? Vale, una vez hecho esto, lo que hago es, como digo, cargar lo que hemos hablado. Bueno, sería la 4-4-2. Cargamos. Y ahora, ¿y de aquí va a hacer algún cambio? Este está automático. Directamente le voy a poner de apoyo, ¿vale? Es que no sé por qué el lateral izquierdo lo tienen ahí tan toqueteado. Pero lo demás me gusta, tío. Quizá el extremo también le ponga de ataque, ¿eh? Aquí está este presionante de ataque y el hombre objetivo que viene a apoyar. Bueno, en realidad no está mal así. No está mal así, ¿eh? En realidad no está mal así, creo, ¿no? Lo que voy a hacer es directamente, pues, guardar de nuevo local y guardamos. Ahí está. Corregimos, confirmamos y ya estaría. Vengamos al lío. Ya sabéis, para la gente nueva que vaya entrando son cambios que no hacemos previo al partido por las reglas que llevamos en la serie y para que, pues, hombre, no tengan que estar haciendo los típicos cambios todo el partido. Lo dejo guardado y ya lo hago siempre al principio, aunque genere un hándicap negativo por no haberlo entrenado o hecho antes de los partidos, ¿vale? Es un poco la tónica, ¿no? Empieza muy fuerte el Newton-Boro este, ¿eh? Cuidado, ¿eh? De hecho, este equipo me suena de que ha estado, no hace mucho, en categorías inferiores, pero ha estado en sexta, quinta, por ahí, ¿no? Cuidado esta peña, ¿eh? Bueno, estamos poco a poco despertando. Voy a intentar animarles a ver qué tal. Se motivan. Es partido fuera de casa. Venga, le agrada, ¿eh? Es una serie, sí. Es el segundo directo. Tengo una duda. No llevo mucho tiempo jugando FM y me he fijado que las stats de los jugadores salen marcadas en dos colores diferentes. ¿Esto a qué se debe? Dos colores diferentes. Bueno, según el número, ¿no? En el que esté. Mientras más arriba, más cercano al verde y mientras más para abajo, más cercano al gris. ¿Qué más va a hacer en directo? Luego le damos al Sevilla. Santi, si quieres saber todo lo que hago siempre, me sigues en redes sociales y por ahí lo pongo siempre. En stories de Instagram o por Twitter. Lo pongo por un tuit. Ahí ves un poquito el resumen de lo que haremos o lo que haremos a la hora a la que lo haremos también. Voy a intentar encenderles, tío. A ver qué tal. Macken ha tocado, ¿eh? Se puede lesionar. Vamos a cambiarle. Por McLean. ¿Y Thompson no sabe jugar ahí? En principio sí sabe jugar. Me renta más poner a Thompson ahí, ¿eh? Yo creo, ¿eh? McLean no lo veo, ¿eh? Ahí está Múnich. La pone por O'Malley. Oye, y el cambio ha generado solo un cambio, ¿no? Sí. Balón colgado. Mühlen. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está el primero. Eso es. Eso es, joder. ¿Ahora de las Romas son diferentes a esta serie o son las mismas? Ahora mismo estamos en un momento de transición, Deme. Pero vamos a acabar siendo las mismas la temporada próxima. Este es todo lo de la táctica. Pero vamos, casi, casi igual. De todos modos lo he explicado en el último episodio de la Roma, Deme. Vamos a, nada, a decirles que jueguen como saben y ya está, ¿eh? Mira al tío este, tío. Joder, qué pesado, ¿eh? Con las faltitas, tío. Madre mía, ¿eh? Es un constante lo de este tío con las amarillas, ¿eh? Holy shit, ¿eh? Me refiero al blanco, me refiero al color que lo marca. O sea, es que no sé a qué te refieres con lo del color, tío. No sé a qué te refieres, tío. Igual es lo del rol, tío. Que en función del rol que tenga, pues hay algunas habilidades que son más importantes que otras. Creo que es eso, ¿no? Bueno, pues vamos al descanso, familia. Ahí estaría. Voy a decirle por aquí que no se relajen. Que sigan ahí peleando fuerte. Y que venga que este partido... Se puede, no. Se debe ganar. Se debe ganar. Así que venga, por ellos, ¿no? 6'6 por ahí de Ramsha o algo cansado también. Mi único la amarilla. Igual son cambios que haremos más adelante, ¿no? Y tenemos falta, falta que creo que puede convertir mi hombre O'Malley, ¿no? Ahí va a ir O'Malley. Va el zurdo. A ver qué inventa. ¡Pilla eso! Madre mía, ni Woodward en sus mejores tiempos. Cómo la busca con Rosca este tío. Impresionante, ¿eh? Es otro rollo, ¿eh? Otro nivel Maribel, ¿eh? Qué bestia, tío. Qué bueno que es, ¿eh? Nos va a dar muchos goles el lateral, ¿eh? El O'Malley este. Es un Woodward de la vida, ¿eh? Porque es bueno centrando. Es bueno... Es bueno con los tiros libres. Si estuviera macheta la táctica subiendo con los jarreleros, sería un Woodward 2.0, ¿eh? Baker que la busca también directa. Directamente fuera. Y ya os digo, hemos hecho un cambio. Hemos hecho un cambio por ahora. Por la lesión de McLean en la primera parte. Mi único va a ser probablemente el siguiente, aunque está jugando muy bien, ¿eh? Está jugando muy, muy bien. No voy a decirle nada. Voy a poner estilo equilibrado, ¿vale? Porque estamos dominando ahora un poquito la posesión. Creo que equilibrado está bien. Para tampoco ceder en demasía. Y... Y Ramsau lesionado. Bueno, pues ya estaría. Entra por ahí Mouki. Y seguimos, señores. Hay mucho boquete en estos campos. Es lo que tiene, ¿no? No contrato para Mali, tal cual, ¿eh? Es una bestia, ¿eh? Lleva dos, ¿eh? Te falta un ginado, Caps. Oye, pues tampoco están llegando demasiado por ahora, ¿eh, Franco? Tampoco echo de menos ahí a un buen portero. Bueno, se lesiona el Mourley. Hemos tenido tres lesiones, tío. Tres lesiones en este partido, ¿eh? Mucha tela. Y Taylor lesionado, pero no me quedan más cambios. No me quedan más cambios. Y Forbes también tiene pinta que se va a lesionar, ¿eh? Joder, ¿eh? Madre mía, pero qué clase de campo es este, tío. Qué clase de campo es este, macho. O sea, del loco de la cabeza, ¿eh? Voy a pedirles que pierdan un poquito el tiempo. Y el portero que... Que se relaje un poquito. A ver si bajan un poquito ahí el ritmo, porque madre mía, ¿eh? Y tenemos saque de esquina. A ver la libretita. Thompson que la cuelga el primer palo. ¡Tate! ¡Vamos! ¡Vale, Joe Tate! Ahí está el central. Que pone el tercero. Gol del Spidimur. Que acabe esto ya, por favor. Que acabe esto ya, que no quiero lesiones, ¿eh? Taylor está lesionado. Y Forbes está casi, casi en la mierda, ¿eh? Cuidado, que pinta complicado esto. Voy a lojearles ahora. Y vengan a la grada, hombre. Que esto es un partidazo. Vamos a hablar del C22. Hay que volver a... Para todos los... ¿Hay que volver a poner todos los mods? Claro que sí. Todo. Barro del malo decían por ahí. Pero tal cual. Los vídeos ni me salen en Twitch. Oye, pues no tengo ni idea, Juan. Este partido se termina con seis jugadores, probablemente. Al ritmo al que vamos, muy probable. Muy probable. Bueno, quedan seis minutos. Que piten ya, por favor. Que piten ya, por favor. ¡Lululululú! A ver, de momento... Camino bastante... Bastante cómodo en la AFK. Veremos a ver ya la siguiente ronda, que probablemente sea ya primera ronda eliminatoria, ¿no? Balón arriba buscando a Taylor. Que aún corre. La mete para Thompson. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué partido, ¿no? Y van de Thompson ahí saliendo de delantero suplente y metiendo creo que dos goles, ¿eh? No está mal, no está mal. La enfermería está llena después del partido. Ya lo creo, ¿eh? Hacer 20.000 series diferentes, pero la herida de Mike nunca falla. Eso nunca, nunca. Siempre es igual. Señor Thompson, ¿eh? Lesionado dando asistencias. Ahí está el tío. Bueno, pues bonito 0-4 para desquitarnos un poquito de la derrota frente al Kidderminster, ¿no? Muy buen partido, tío. Muy buen partido, la verdad. Me ha molado mucho. Así que, oye, salimos contentos. Les digo así una buena victoria y poco más, la verdad. O sea, no hay mucho más que comentar ahí, ¿no? Pongo por ahí el resultado. La mayoría acierta la predicción y creo por ahí la siguiente para que podáis ya ir participando, ¿no? Continuamos. Hablan de la victoria. El festival de goles. ¡Wow! Bueno, pues el primero que se va tres semanas. Taylor de 11 días a dos semanas. McKenna dos, tres días. ¡Holy shit! De Recibo 6.000 Ramsha uno a dos días. ¡Madre mía! Acabamos de perder a media plantilla, ¿eh? Acabamos de perder a media plantilla, literal, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Bueno, aquí la pila de equipos. Sorteamos todos y nos toca contra el Stockton que ya es un equipo, pues, más fuertecito. Van a la National League. Esto es quinta división. Una liga por encima nuestra. Bueno, pues ahí está. Es cuarta ronda de clasificación, ¿eh? Luego voy a primera y segunda ronda. ¿Cuál era el objetivo, tío? Primera ronda mínimo. O sea, tenemos que pasar esta ronda también. Hay que eliminar a esta gente de quinta división, ¿eh? Bueno, pues a ver qué se puede hacer, ¿no? Ya os digo, los entrenamientos los dejo por defecto porque, por ejemplo, ahí me ponía en la semana que tenía que cambiar a consecuencia del partido si nos hayan puesto balón parado. Pero no hay entrenamientos porque hay solo tres. Hay tres partidos y no hay juego para entrenar. Así que los entrenos estoy pasando del tema, ¿no? Cuando ya tengamos el equipo profesional pues ya ahí me lo montaré de otra manera. Spin y Moore somos favoritos. Catenacho, esta peña. Ok. Criticamos. Y vamos a irnos por aquí a ver a quién podemos llamar la atención un poquito. Criticamos. 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 6-0-5, tío. No me jodas, Mookie, tío. No lo entrenas una mierda, ¿eh? Vale. Este ha bajado también un poquito el ritmo. Bueno, lo dejamos ahí. Y ya está, tío. Porque es que no tienen tiempo para entrenar en verdad, ¿eh? O sea, demasiado, demasiado hacen, yo creo, ¿eh? Con tanto partido, tío. Bueno, pues vamos al siguiente encuentro y a ver qué tal, familia. Esto es un no parar, ¿eh? Así me gusta a mí. Así me gusta a mí, ¿eh? Los dos delanteros lesionados. Magnífico. Estupendo, ¿eh? Espectacular, ¿eh? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues ya. Así se lo cuento. Así se lo cuento, ¿eh? Así se lo contamos, ¿eh? Lamentable. Vale, McKenna en principio me lo voy a llevar por... ¿Anderson era zurdo o era diestro, tío? No me acuerdo de este hombre. Era zurdo, correcto. Y el hold este, solo pierna derecha, no disfrutaban de partido. Guau, este tío es horrible. Ahí colocaría a McLean a priori. Porque, evidentemente, me tengo que llevar como delantero presionante... Bueno, no, me voy a llevar como hombre objetivo a Thompson, aunque sé que ahí no juega muy bien. Y delantero me llevo a Joshua Scott. Ahí arriba. Bueno, así me jugaría un poquito mejor. Pero no sé si este hombre pasando y tal... Bueno, este hombre no sabe rematar. Mejor que me lo lleve ahí pasando y tal. ¿Cuánto mide el Joshua Scott? 1,86m. De cabeceo y alcance de salto. Bueno, es justito. Bueno, vamos a llevárnoslo a ver qué es capaz de hacer, ¿no? Vale, estos dos no van convocados. Por Taylor me tendría que llevar alguno que pudiera ser delantero, pero no tengo ya. No tengo delanteros aquí. Así que más vale que no se lesionen. Qué panorama, ¿eh? Qué panorama, ¿eh? Increíble, ¿no? Vale, creo que tenía otro diestro por aquí. ¿Puede ser? Otro que pudiera jugar por la banda derecha. Ryan Hall es solo pierna derecha. Ahí está. Pues Hall me lo llevo por aquí y ya estaría. Vamos con esta plantilla, ¿no? Aquí está el Grice, que va por la izquierda, el centro van pista, carrilero y central. Ok. Madre del amor bendito, ¿eh? Hay algunos cansados. Es que vamos a un partido tras otro, tío. Es horrible esto, pero no tengo más cambios ahí, ¿eh? O sea, puedo meter... Puedo meter a Grice por este lado, ¿verdad? Y a Ramshaw por Mewky. Y rotar ahí un poquito a gente cansada, pero Forbes tiene que jugar por cojones. Este está transferible. Declarado transferible ya que no cumplió expectativas que se tenían con él. No, 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 no. Déjate de leches. Este está disponible para cesión web. No sé ni quién es el web este, pero no, no. No, no, no. Sin contrato, Michel. Sí, y que siga así. Y que siga así, ¿eh? Y que siga así. Bueno, pues vamos al lío. Vamos a jugar con este estilo, ¿vale? Porque creo que es el que mejor viene de cara al partido que se viene, tío. Creo que es el que mejor viene de cara al partido que se viene ya que van al puro catenacho, ¿no? Así que vamos al lío. Vamos a ver cómo nos va, familia, con una plantilla bastante, bastante cambiada, ¿eh? No queda otra, ¿eh? ¿Por qué no hay entrenos? Porque son semiprofesionales y si juegan tres partidos en la semana pues no les deja tiempo para poder jugar. Tienen que, pues oye, llevar a cabo sus trabajos, ¿no? ¿Los equipos y los jugadores no son reales? Sí, son reales. Son reales. Algunos son creados, pero la gran mayoría son reales. Balón para el stop por este equipo. ¿Cuál era este? Anso la remata, la baja para Wiener. La saca la defensa. Teixe la encuentra. Doyle. No me creo. Menos mal que la han anulado, tío. Menos mal, ¿eh? Menos mal, ¿eh? Holy shit, ¿eh? Es el stop por este partido, este equipo, ¿no? Creo, ¿no? Southport se llama el equipo, ¿no? Bueno, pues ahí está el dato, ¿no? Hemos empezado un poco de aquella manera, pero espérate, 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 espérate. Cargamos aquí mi estilo. Pam. Ahí estaría. Y ahora sí, le damos. Hacemos ahí los breves cambios necesarios. Vamos a... Me ha gustado un montón, tío, la dinámica nueva, tío. Me está obligando, como digo, a jugar este estilo y me está encantando, ¿eh? Es un reto complicado, pero muy divertido, yo creo, tío. Con un estilo muy propio de cada serie a raíz de la táctica que llevemos, tío. Eso mola un montón, ¿eh? Vale, estamos entrando poco y de a poco en juego. Hemos ganado ya la posesión, así que voy a poner equilibrado. No veo este equipo tan fuerte. Evidentemente va el catenacho. Y es Hanson el que la cabecea, pero la regala directamente a Hall. Ahí está McLean, que la mete arriba. Pelotazo. Que va directamente a los dominios de un Thompson que la controla. Filtra para el 9. Nuevo del equipo que remata y mete gol. ¡Vámonos! Joshua de mi vida. A ver, lo bueno de Joshua es realmente malo. O sea, hay gente malo y luego está Joshua. Pero lo bueno de Joshua es que es regular. No es un tío que no disfruta de ganar despartidos. No es un tío que, pues eso, sea irregular como tal. Es un tío que te da lo que te puede dar. No le pidas más, él te da lo que te puede dar y ya, ¿no? Entonces, oye, me gusta. Me gusta en cierta medida porque sé que cuando salga me va a dar el nivel que sabe hacer y ya está, lo que hace. No es como, por ejemplo, Taylor, que no disfruta de ganar despartidos. Lo mismo en un partido te mete tres goles y en otro, pues igual te pide el cambio en el Muto 5, ¿no? O sea, que bueno. Que eso también es algo a tener en cuenta dentro de lo que cabe. Es malo, pero oye. Bueno, está ahí, ¿no? Está ahí, ¿no? Es como la cuarta opción en la delantera, ¿no? Newell, que la toca para Watson. Balón arriba de nuevo buscando a Chaloner que la prolonga ese balón en forma de juego, ¿no? Parece, ¿no? Este equipo es muy débil, tío. Y creo que voy a quitarlo de buscar el balón parado, ¿no? Nada, lo voy a dejar, ¿no? No da igual, ¿no? Nada, lo voy a quitar. Lo voy a quitar. Va a cerrar mucho. Vamos a quitar esas dos cosas. Pero me gusta, tío. Porque veis, en cada partido voy cambiando mucho la dinámica. No es como, por ejemplo, en la Roma o al final de la serie del Dux que ya siempre he jugado a lo mismo. Simplemente he cambiado un poco el once en función del estilo táctico para con lo que nos decían los analistas y ya está. Y aquí vamos cambiando muchas cosas, ¿no? Vale, pues... Voy a... Voy a pedirles más, ¿eh? Voy a pedirles más. Están en defensa un poco espesitos. Se me rayan. Graves tiene tarjeta amarilla. Vamos a hablar con él y a decirle por aquí que suavice un poquito. Es lamentable el once que hemos armado hoy, ¿eh? ¡Odiox! ¿Qué dice? ¡Vale ahí! Muchas gracias, Odiox, por ese pedazo de raideo, ¿no? O hosteo. No sé qué es lo que ha sido, pero muchas, muchas gracias por esas 36 personitas que se vienen. Espero que estéis muy bien y bienvenidos todos. Aquí ando al Fútbol Manager un día más. Ahí está McLean. ¿Qué tal hay de SNBA? Que te he visto por ahí un poquito mientras almorzaba. Kennedy, que la jugaba para O'Malley. Ahí está Grice. Al que le hemos dicho hace poquito que suavice un poco, ¿no? Que está allá con amarilla. Thompson habré parado O'Malley que la cuelga a la olla al remate. ¡Skod arriba! ¡Ojo, O'Malley! ¿Cómo las mete ahí? Increíble, ¿no? El Stockport es el partido de Ficap de después, exacto. Que me lío un poquito, ¿no? Este es el Southport, o algo así se llama, ¿no? Southport. Son prácticamente la misma madre, casi, casi, ¿no? Que se pongan las botas Harry, dicen por ahí, ¿eh? Cuando llevamos a otro equipo se hace de nuevo una tirada por el estilo, es el mismo. El mismo toda la serie, el hoy. Vamos a jugar vía rápida siempre. Siempre. Cambiamos de equipo, pero el entrenador sigue siendo el mismo. Vestuar y decirle por aquí que, bueno, que no se relajen ahí fuera, que no han estado mal, pero lo de siempre, ¿no? Que pueden hacerlo un poquito mejor. Y venga, vamos a la segunda parte y a ver cómo va. Oye, por cierto, ¿qué tal está la batería que estaba cargando el móvil? Uy, al palo, ¿eh? 99%, ¿eh? Está loco, ¿eh? Está loco, ¿eh? Estaría. Venga, va, que no se diga. Venga, la grada animando, hombre. Es un partido duro este. Duro, ¿eh? Donde los haya, ¿eh? Voy a... Le pedí más la última vez y salió mal, pero nos van a matar de un momento a otro, ¿eh? Watson la cuelga para... ¡Winart! ¿Para dónde el portero? ¡No! Y esto no lo van a anular, ¿eh? Joder, voy a pedirles más, tío. Voy a pedirles más, tío. Cómo está lo del tema de la posesión. Seguimos ganándola. Voy a... Voy a meter la línea un poquito más arriba y voy a presionarles un poquito más. Y... Y esto lo voy a bajar un poco, ¿eh? Venga, va. Que te cambies, ¿eh? Magnet con ella. Ahí está el central que la toca para Tate. Balón arriba buscando a Thompson. Es que ha habido tres lesionados y otros tres cansados. Hemos cambiado seis jugadores del plantel titular. Es una barbaridad, ¿eh? Frill con Oliver. Ahí la tiene el Southport. Southport atacando por la izquierda. Doyle. Ahí avanza toda para Graham. Este con Frill. Venga, chicos, se roba, ¿eh? Ahora presionamos un poco más a ver qué tal sale. No creo que salga demasiado bien, pero bueno, no queda otra. No queda otra. Voy a poner estilo positivo. Nada, realmente tengo que poner estilo ofensivo. El positivo no va con nuestro estilo. Y voy a... Voy a intentar pedirle más de nuevo, tío. Igual les encendería, yo creo, ¿no? No sé cómo van a reaccionar, pero vamos a probar a encenderles. Voy a meter a gente de nivel, tío. Mookie fuera, entra Ramshaw. Se me muere Joe Tate. Vamos a meter a Bottle. Y de momento solo dos cambios, ¿vale? Voy a encenderles. No reaccionan muy allá. Joder, ¿eh? Partido difícil este, ¿eh? Partido difícil este, ¿eh? Ojo que igual nos despiden este año, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Venga, va, que tenemos buen equipo, coño. Saque de banda. Ahí está McLean tocando para Scott. Kennedy la cuelga. La saca Winnard que creo que es el que puso el empate en este partido. McNeil que la ha jugado para O'Malley. Este la filtra a la derecha para Hall que la baja. ¡Thompson! La tuviste, Thompson. Hall que se revuelve. La mantiene en posesión para Spinnimoore. McLean que buscó un centro donde parece que no había nadie, ¿no? Porque la jugada se anula, ¿eh? Venga, chicos. Vamos, hombre. Vamos, joder. Voy a broncarles ahora, ¿eh? No estoy contento con este resultado. Voy a broncar, ¿eh? Voy a broncar McLean 5,9. Tremendo paquetarro, ¿eh? Voy a cambiarle. Voy a meter ahí a Forbes. Vamos a meter a Forbes porque capaz de que nos haga un penalti en contra este tío con lo malo que es, ¿eh? McNeil también está reventadísimo. Venga, chicos, por favor, ¿eh? Dame un golito, tío. Están llegando ellos más. Están llegando ellos más, tío. Voy a broncar de nuevo. Voy a empezar a spamear aquí a tope a ver si nos viene, ¿no? ¿Qué pasa, Óscar? Muy buenas. ¿Cómo fue el debut? Bien. Por ahora estamos bien, tío. Está siendo duro. Como se esperaba, ¿no? Tenemos jugada. Ahí está O'Malley que la pone para Bryce. Recibe. Trata de centrar. Tapona el Southport. Y escuera de Newell al puro contragolpe. Ahí van esta gente de Catenacho. Newell que atrasa para Freel. Creo que si hubiéramos ido con todo el plantel le hubiéramos podido ganar. Pero es que con lo que llevábamos, tío. Mucha tela, ¿eh? Quiero cumplir el objetivo de la FA Cup, pero joder, ¿eh? Lo quiero cumplir porque sé que probablemente no ascendamos, ¿eh? Me parece a mí, visto lo visto. No sé yo, ¿eh? Pero está complicado, ¿eh, chavales? Brandbridge que la pone arriba. Va a darle a rechazar. Es que es un equipo semiprofesional este, ¿eh? Perritte que la toca por dentro. Benjamín recibe. Ahí la aguanta. Será el ex del Cádiz. Ahí está Newell que la tiene. Freel que la pone para Perritte que la cuelga a Watson. Vaya gol, ¿eh? Anulado en fuera de juego. Menos mal, ¿eh? Me vengo arriba con todo, tío. Vamos ahí. Vamos ahí, ¿eh? Voy a broncar. No creo que me llegue el a broncar de nuevo. Dame una última jugada o algo, joder. Venga, va. Es que hemos perdido los dos delanteros que son más importantes, tío. Es que es mucha tralla, ¿eh? Los extremos también. Creo que el empate no está mal dentro de KB, ¿eh? Creo que el empate no está mal, aunque les voy a decir que no es nada contento, ¿vale? Pero demasiado hemos hecho, ¿eh? Para haber jugado hace dos días F y KB. Bueno, lo aceptamos. Aceptamos Pulpo como animal de compañía, chavales. Es lo que hay, ¿no? Así que, bueno, ahí estaría, ¿no? ¿Qué haces tú con mis Spinny Moor? Dimite ya, dice por ahí Carlos. Probablemente nos eche. No haga ni falta, Carlos. Bienvenido, por cierto. Cada fin de temporada revisaremos ofertas de nuevos clubes. No me voy a poner una fecha como tal para ir haciéndolo. Cuando me vaya un poco surgiendo, ¿vale? Scott logra marcar su debut. Ramshow desvela la bronca de Downey. Reunión de ojeo. Ojeamos por aquí. Seguimos ojeando y seguimos ojeando. Consejo de selección del Alfredon y somos favoritos de cara al partido contra el Alfredon, ¿no? Que va mejor que nosotros parece. Tampoco es muy complicado porque, joder, ya os digo, la carga de partido se nota, ¿eh? Catenacho del Alfredon, ¿eh? Creo que voy a meterme luego para ver realmente si es un Catenacho como tal, con qué formación van y todo el rollo, ¿vale? Voy a venirme al partido y vamos a ver si podemos llamarle atención aquí a los del equipo de cara al encuentro contra... Mira, la delantero lo hizo bien y realmente tampoco estuvo tan tan mal la cosa, tío. A ver, este hombre se lo toma bien. Gorais es malísimo. Pero bueno, se lo toma mal encima. Y McLean es el que estuvo bastante, bastante en la mierda, ¿eh? Le ha multado una semana y le voy a advertir su último partido y decirle que es pavile, ¿eh? Pero bueno, sabemos lo de McLean. No disfruta grandes partidos, se pone nervioso, es un tío que es irregular, o sea, es un muy mal jugador. Es un muy mal jugador, es lo que hay, ¿no? Así que bueno. Bueno, pues iríamos a jugar contra ese... contra ese Alfredon. Lo dicho, tienen a este hombre que va con una táctica también puramente defensiva. Tácticamente van con defensa de 5. Joder, cómo les gusta la defensa de 5 aquí al personal. Y hemos recuperado por aquí a alguien. No, Taylor sigue lesionado, este hombre también. Solo que... Mira, McKenna vuelve. McKenna por Hall. McLean por Forbes. Vale, vamos a cambiar aquí un poco el personal. Mouki por aquí. Grice es ineligible. ¿What? No puede jugar ante su club que le ha cedido. Ojo, ¿eh? Ojo al dato, ¿eh? Bueno, por ahí iba... ¿Quién iba por ahí, tío? Mouki, ¿no? Ahí está. Mouki que es zurdo, ¿verdad? Ahí está, perfecto. Vale, y este hombre... Este hombre en principio lo voy a cambiar por... Creo que Hall, ¿no? No, por un zurdo, tío. Por un zurdo que no tengo ya. Porque el zurdo que tenía es el que está ineligible, que es este Grice, ¿no? ¡Guau! ¡Guau! Pues a ver qué hago. Meto a... ¡Ah! Este era zurdo también, Anderson, ¿no? Sí, Anderson era zurdo. Perfecto. Metemos ahí a Anderson. A Anderson, perdón. Y ya tendríamos todo bien. Bueno, el cansancio, loco. Ay, de verdad, ¿eh? Qué movidas, ¿eh, loco? Va a jugar Spencer por Kennedy. O'Malley... Mira, O'Malley, ¿eh? Cuatro estrellas y media, ¿eh? Es auténticamente mi padre, ¿eh? Vamos a meter ahí a Blakeman. Hay que dar descanso por ahí, es lo que hay. De estos dos, probablemente quita a McNay por Battle. Y ahí está Curtis. Curtis, que es también bastante malardo. 38 años, Curtis, ¿eh? En la flor de la vida, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Hay alguno que sea zurdo, solo pierna derecha y solo pierna derecha, ¿no? Y comparándolo entre los dos, ¿quién es mejor con pierna mala? Débil, débil. Bueno, pues da igual. Al que quiera poner, pongo ahí, ya está, ¿no? 9 empases. Y el otro, pues no sé cuánto pase tendrá, Curtis. 10, ¿no? Vale, pues lo dejo tal cual así. Hay que rotar mucho, tío. Es lo que hay, ¿eh? Y Thompson tiene que jugar. Es que no tengo más delanteros, tío. Es que ha sido una de lesiones ahí que hemos tenido, creo que es espectacular, ¿no? Pero bueno, familia, lo dicho, dejamos ya colocado el estilo táctico de cara al siguiente partido porque por aquí vamos a ir parando ya. De momento, pues oye, sufriendo la banana manachona del League North, creo que se nos fue un poco a la cabeza cuando pedimos el ascenso directo. Veremos a ver qué acabamos haciendo. Aún hay que dar ese proceso de adaptación para con el tema de la familiaridad, mejorar esa cohesión porque se ve que ha habido muchas bajas como en cualquier equipo del fútbol inglés humilde, ¿no? Así que esa cohesión está en la mierda y probablemente pues por ahora eso marque mucho las diferencias negativamente hablando. Las dos lesiones que hemos tenido graves de los dos delanteros titulares que jode también bastante. Pero bueno, haciendo lo que se puede y a ver qué tal, ¿no? Deseoso de intentar ganar al siguiente partido que es aquí del Stockport y que nos ganen ya en FA Cup. Aunque podemos sacar mucha pasta, pero es que madre mía, tío, es que es el calendario este se ha siendo insufrible, tío. O sea, como leches, como leches nos están metiendo tres partidos por semana, tío. Que somos ahí profesionales, tío. No vas pa' más. Mira, tres partidos, tres partidos, tres partidos. Es que es mucha traya, es demasiado, ¿eh? Pero bueno, veremos a ver qué sucede en lo próximo, como digo, en el siguiente episodio. Like, comentario, muchas por el apoyo y nos vemos en la próxima, chavales. ¡Chao!